hola bienvenidos bienvenidas a un programa más de hadoken rojo el número 130 un programa en el que como los que nos estáis viendo podéis comprobar tenemos un pifosti montado de tres pares de cojones pero lo explico lo explico rápidamente el único miembro del equipo médico habitual es el que se acaba de reír don lazarín qué tal estás hola qué tal pues estoy bastante convaleciente estoy un poco follado de la garganta con fiebre y tal pero yo hago los esfuerzos que ha faltado por ti por toda nuestra audiencia estamos hechos mierda a haber hecho mierda y ya avisé que a lo mejor no aguantaba el podcast entero pero bueno como te he dicho antes me acabo de tomar una mezcla de culdina con paracetamol y veroca boost con taurina y guaraná no he entendido lo que el veroca que pues es como un red bull en una pastilla y lo he juntado todo en un vaso y lo mismo me hago caca encima si no te remonta te mata superpoderes o efectivamente me mata directamente muy bien así pero acá bus de lo que a bus muy bien eso es eso para ver antes de los conciertos es una maravilla no te lo digo me va a hacer una gracia pero es un poco fuerte entonces me la calla pero ya sé por dónde va pero no sé yo te digo yo que casi mejor que a ver tenemos por un lado dos ausentes como es galleta y aureal que están a sus cosas y hemos traído a don borjita y a la cal a ver saludad y esas cosas borjita por ejemplo qué tal estás hola buenas tardes estoy bien es que es normal que es tonto tío el fondo borja el fondo es de mentira te acaba de poner que no estabas ahí pero no habían encendido las luces todavía eso puede ser pero estoy aquí saludada la gente sí hola están ahí todos los japoneses así que me enteré el otro día que se llaman ponjas también bueno lo que se aprende eso son cosas de japones de ponjas que es eso pues japones me enteré el otro día ponja 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 pon sí pero que no y bueno pero eso hay gente hay gente algunos de nuestros seguidores viewers audiencias cosas lo llaman así pero no es no lo es no es un estándar estándar no pero me parece bien bueno no sé es lo que hay una calma que está ahí básicamente creo borja que he sido yo el único que pillado la referencia de su saludo o puede ser o no no estabas imitando a cierto a cierto roberteras no no hombre no sería muy diferente y no es el público ideal claro efectivamente me tenéis que enseñar cómo se hacen los cromas de esos que ponen detrás porque yo tengo aquí mis estanterías cutres con mis caramelos pez y mis mierdas pero yo también quiero estar de un poco macho te va a salir un cromañón que tiene eso y yo va a matar no no quiero de su cuarto su cuarto real totalmente real es total y absolutamente real pero bueno fíjate todo lo que ha trincado tío ahí ya ves que aquí me pareceré que siguiendo con las presentaciones hoy vamos con los que es que vamos a tirar a casa por la ventana con dos miembros de la publicación loop como son victoria y américo os podéis presentar y esas cosas para el gran público bueno pues primero que nada muchas gracias por dejarnos venir a vuestro programa yo soy victoria albert forma parte de la coordinación editorial de la revista look es una publicación independiente de videojuegos y tenemos aquí américo américo cuéntanos un poquito hola qué tal cómo estáis hola también perdón no quiero empezar ya con el off topic pero me da cuenta de que puedo hacer esto por ejemplo cuidado y ahora puedo poner como mensajes subliminales en el nombre bueno eso subliminal subliminal tampoco es esa gracia yo cuando tenía cuatro años creo que la usaba la promoción mejor la promoción ahí va buena ahí va buena ahí va buena voy poniendo mensajes por aquí y entonces pero pero bien vaya estoy bien estoy bien un poco cansado del trabajo abajo y toda la mierda de trabajar y todo eso pero por lo demás guay vaya con ganitas de contaros de que va todo este chulo de luz ya este este de marketing ojo cuidado que tiene este de marketing a ver suelta que va a contar el que va a contar la película victoria américo yo te veo te veo muy a tope empieza y luego vamos empalmando un poco qué presión no a ver si queréis os cuento un poco pero pero la que se sabe bien el discurso es bici que es la que lleva más tiempo yo soy más o menos novato en esto no muchísimo pero entré entre el año pasado el discurso corporativo me lo sé pero para la gente y va a arrancar yo pero como no 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 como que no pega para empezar para la gente que no lo sepa que es lo que es la revista lo que se puede encontrar y en qué de qué va exactamente más allá de videojuegos es un proyecto editorial una revista de corte independiente que lo que hacemos es hablar sobre videojuegos desde una perspectiva un poco más cultural no tan sujetos a la inmediatez que muchas veces viene implícita en la comunicación sobre videojuegos sino que intentamos darle un toque un reflexivo y esto hasta eso te ojo que vas a la fama y acabáis de tener rápido castellano y tal tiene que estar haciendo ya una fiesta y en su mansión tiene que estar ahí con invitados y de todos están tirando están tirando la casa por la ventana yo creo que sí pero cultural pero en el sentido guay estamos hablando de un montón de estilos diferentes de texto tenemos una crítica un poco más tradicional pero también tenemos pues ensayos más reflexivos tenemos ensayos reflexivos que te puedo decir pero deja ya de dar por saco hombre pero que yo simplemente yo todo lo que no sea el número del episodio 130 va a dejar de dar por culo seleccionó pero si es que no sé ni lo que significa un ensayo reflexivo imagínate un texto que sea un poco a la inversa de todos los casos si no hay reflexión de ningún tipo pues ellos por lo menos reflexión a joder no no si eso me parece bien hace que no escribo de esto tío para todo américo como si no estuviéramos voy a cambiarme el nombre aquí voy a poner a que se parece bueno ya sé que tendréis vuestro estilo propio pero a qué se parecería américo victoria para que alguien no tan ducho como sergio sepa de qué va a ver lo que querríamos un poco es ofrecer algo por ejemplo en inglés tenemos la revista profund waste of time también algo más tipo los reportajes por ejemplo dejar por gaming 101 que hay sabéis no no tanto los que son así como guías de compras no sino más los que son del estilo por ejemplo reportaje exhaustivo de una saga por ejemplo nosotros lo que queremos hacer no sólo la clásica crítica y no queremos estar tampoco muy atados a las novedades porque sacando una revista cada seis meses es que tampoco tiene sentido o sea no nos podemos convertir ya no con las webs sino directamente con los tweets hoy día todo es todo es inmediato constantemente no entonces lo que queremos es eso ofrecer también entrevistas reportajes pero aunque sea una revista digamos que tenga un acercamiento más precio a un libro que tenga sentido que si tú te lo compras y tú lo tienes en la estantería pues que dentro de cinco años digas ahí me suena vanila web que era que hacía no ahora se ha hecho famoso pues tengo aquí una revista que hacía un reportaje muy exhaustivo pues la saco me lo puedo leer y sigue teniendo sentido que lo lea no como no sé como los periódicos que dentro de diez días ya está caducado lo que lo que puedes hacer de hacer revistas atemporales dentro de sí correcto correcto intentamos hacer un acercamiento atemporal básicamente porque si no el papel creo no no tiene sentido de otra manera tampoco me parece bien y de estilo ya para terminar de estilo más retro más actual o un mix pues es un poco mix porque al final como cada cada número es de una temática diferente hay temáticas más gafapasta hay temáticas como más fáciles de entender a la primera no por ejemplo pues hay una que la temática es terror pero hay otra que la temática es dinero es es algo bastante que cada redactor lo puede enfocar a su manera pero básicamente pues como bajo temáticas tanto puede ir una cosa muy retro como una cosa bastante actual no no intentamos quedó en equilibrio pero no hay una preponderancia de una sobre otra claro yo creo que esto es importante cada volumen de la revista es lo que decimos un monográfico donde escogemos un único tema intentamos explorarlo desde el máximo de perspectivas posibles al final lo que nosotros tenemos es un equipo un poco multidisciplinar gente que viene pues de todos de todos sitios que tenemos periodistas y tenemos gente de letras pero por ejemplo yo estudié ciencias ambientales no tiene nada que ver a priori con el tema de escribir entonces cada uno intenta hacer un poco su aportación a la temática por ejemplo el tema de que mencionaba vicky ahora de dinero y pues hay por ejemplo artículos hablando sobre la economía sumergida sumergida la economía que hay en animal crossing con todo el tema de pues las vallas y los magos y todo esto también tienes a lo mejor artículos sobre los tycoons o puedes tener también un artículo de la usura espero que hayáis hablado también y eso que a lo mejor tienes cosas un poco más tradicionales pero por ejemplo tengo un compañero fer que es un maquinote también es el director de la revista por un casual pues lo que no es una look tiene un organismo completamente horizontal todos escribimos todos trabajamos por igual entonces él hizo por ejemplo un artículo sobre la financiación de videojuegos en españa que también es una cosa muy interesante no un poco más fuera de la narrativa de los videojuegos por ejemplo pero aún así muy ligado a la temática del dinero o yo mismo por ejemplo escribí un artículo sobre el gótico sureño que es un género literario muy relacionado con la pobreza y con la miseria a mediados del siglo 20 en eeuu relacionando juegos de esa temática pues con con todo el tema este de la pobreza y de identificar finales intentamos coger un tema suficientemente amplio para que pueda ver el máximo de enfoques posibles y y también bueno pues para para que nosotros también tenemos un poquito de espacio para jugar que al final es lo que es lo que nos mola darle una una vuelta y al tema muchas veces muy bien a mí me suena a gaza pasta total pero me parece muy bien el resumen bien hombre bien pues ya que estamos ahí con el asunto vamos a inaugurar la sección y os dejamos como hemos dicho no victoria américo a ver me da lo mismo cuando últimamente así nos hacemos una idea de vuestro gusto y cosas sale tú y que si quieres pues yo ahora mismo estoy jugando a la remora el core 6 la verdad que todo esto de las piecitas irte cambiando las piecitas del robot y ir a un jefe y perder y esquivar y disparar y he perdido pero tengo una piecita nueva voy a cambiármela y ahora le pongo un colorín y ahora no sé qué y coleccionar y todo eso a mí la verdad que me gusta mucho es verdad que no he tenido tiempo tampoco de avanzar mucho últimamente con lo de preparar ever camille la verdad que ya con mi trabajo y esto suficiente hago pero cuando jugado así alarmó el core 6 y a mí personalmente me está gustando mucho sobre todo porque echaba mucho de menos que este tipo de juegos más de robots más de acción que hacía from software antes y desde que sacó el demon souls como que se han olvidado porque son una máquina de generar dinero pues la verdad que aprecio mucho que no se hayan encontrado el momento para dejar por un momento la gallina de los huevos de oro y ponerse con un juego que bueno coge un poquito a las cosas más chulas del 4 y pero con estero 10 vamos fantástico para también te digo es aparcarlo del todo no porque es un sos like como mi cabeza pero bueno también te digo esa esa acción mezclado con un juego de from de los últimos años es más rápido también que los amores con anteriores pero al final todo esto viene de atrás para mí por ejemplo de juegos viejos de from software el que en el que dark souls se basa realmente no sería al molde core sino el king's field que es lo mismo que el dark souls pero en primera persona y que nació viejo y el dark souls 2 perdón el dark souls nació pues más actual el king's field es que era viejo el día que salió pero que está buenísimo como el sergio muy bien hombre algo algo más que se ríe bueno hace poco lo pusieron en el steam de rebajas en las rebajas estas de su tema que eran imposibles de comprender porque no había ningún su tema pero bueno ahí ahí se encontraba y la verdad que todavía no había jugado esta nueva versión y me está pareciendo muy chulo muy buena conversión tiene un montón de opciones está muy bien la verdad correcto también me gusta pero bueno américo a ver tu turno sorpréndenos pues hostia poca sorpresa por mi parte yo he jugado a bueno hace poco me terminé el kirby 2 el de la game boy guapísimo mucho ya recomiendo una realidad sí sí bueno fan de kirby debo decir me parece bien pregunta importante en game boy o en emulación japonés respetos sí sí porque te habrá dejado los ojos pero vamos que es duro es duro volver a sergio no te preocupes que no te creas o sea jodidillo uy se me va a acabar la batería de ordenador un momento para ver si ve hablando tú sergio te cedo la palabra joder macho los problemas los problemas crecen lo que iba a decir hay alguno de vosotros que jugáis ahora mismo en game boy o sea yo no lo hago porque con este que tengo por aquí que ya sabes que me flipa pero un poquito así que simpático era y ya está pero hay por problemas de ver o sea de visión por no de visión de no pero sí porque yo veo que yo veo que yo veo bien te dejas te dejan los ojos de iluminación y iluminación más que de que dimensión de tamaño pero bueno sí sí no lo que es el tamaño de la pantalla al final si juegas en una psp emulada y le pones la misma relación racionalmente pequeño pero es que yo sé yo antes podía ver en la oscuridad de la embois pero desde el salario de el pan ssp estabilidad para mí desapareció pero américo todavía la conserva está muy bien si además es cierto esto último que comentan ahí sí sí bien hombre bien más cositas actuales o no actuales que a mí me da igual la verdad no un poco actual la verdad ahora con empezado con final fantasía 8 el mejor final fantasy que bien eso lo ha dicho eso me lo dice bastante cada vez más gente lo de que el 8 es el mejor ojo cuidado bueno somos gente especial os voy a contar mi experiencia he jugado pocos sin duda el primero fue el 15 me gustó bastante debo decir equipo noctics luego el 7 me parece muy chulo también el 10 de normal o el 7 remake no 7 en el normal cloud muñones bien el 7 rama que guapísimo no mura te amo el 10 una mierda como un coco y el 9 el mejor videojuego de la historia para tirar dice pero una cosa de aquí se fue salió a fumar el señor que lo estaba haciendo y pusieron al becario y dijo cuando esto ya ojo cuidado que haciendo no pasa nada es una cosa que había que decirla que la dicha y está no pasa nada y me parece bien y el 8 me está pareciendo muy bueno la verdad me está gustando mucho es no no ha avanzado muchísimo todavía tengo unas cinco horitas y yo que me suelo tomarlo se arrepender con mucha calma pues significa que avanza un poquito pero juez tiene un encanto el inicio ese en el coletivo está muy bien bueno tiene un rollito muy anime de instituto no de ah sí no sé qué es cual para aquí para allá con sus historias con sus movidas que bueno al final le dicen sí me al examen final te vas a una puta guerra pero más allá de eso está muy chulo bien hombre bien partido te ha jugado un poco ahí con el final fantasy 10 pero bueno para gustos los colores creo que porque estaba ahí por dentro medio muriendo no me ha parecido yo tengo los sentimientos encontrados con final fantasy 10 la verdad así yo yo tío como siempre soy muy especial otra vez no por ellos y otra vez ya han visto en el fantasy 13 o sea que es una mierda bueno pues a mí me gusta el final fantasy 13 a mí también no es mi favorito pero me gusta pero tampoco soy muy de final y el 10 pues bueno ni fun y fan o sea bueno ni fun y fan o tiene cosas interesantes pero otras también muy pesadas muchas cosas tan pesadas como las de final fantasy 12 pero pero cuidado pero cuidado ahí tirando tirando dardos macho en fin bueno lazaro y del 9 tengo también que hay un consenso no común que los mejores final fantasy para la gente de bien son el 6 y el 9 general por lo que no soy gente de bien y 7 yo creo bueno en el 9 tiene mucho fan también el 9 es un poco el grano olvidado o sea la gente que le gusta le super turbo me encanta pero todos los demás parece como que para la resta gente no exista este juego a mí no es que no lo he vuelto a jugar debería hacerlo pero en su momento como que no me entró no quizá porque yo estaba flipado en el 8 y de pronto me pareció así como la estética supongo no no sé si sería un inmaduro y pensé que los muñecos esos pequeños no me gustaban no lo sé pero no me entró en la típica cosa esta de que te viene con muñequitos como vosotros decís en plan a jaja fíjate no que mono como anda el sentido de la vida y que todos vamos a morir realmente tenía cosas que si te gusta eso agárrate que te viene un tema con el final fantasy 8 que vas a flipar con la fumada no mura es se queda muy corto con con la fumada de esta gente muy bien y sin después de ese ojo que tiene cuidado que es crazy no no bien le ha dicho al chaval pero no me parece bien ha dicho que es crazy y ya está bien bueno bueno algo más don américo a nivel de juegos no a nivel de look yo creo que nos ha faltado por decir si me permites lo más importante que es que podéis entrar en ver cami punto is barra look 3 y participar en la campaña que estamos haciendo para las nuevas revistas vaya y esto yo creo que es un poco lo más lo más tocho correcto escribe por aquí por el chat y hasta 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 qué día durante la financiación por la campaña hasta qué día duraba pues nos queda hasta principios de hasta principios de noviembre más o menos ahora mismo nos quedan 17 días o sea que nada la gente que le interese puede entrar en vk m punto is barra look 3 y echar un ojo a toda la campaña ver las diferentes recompensas que hay esto es como un kickstarter o sea que si habéis participado en algún juego ya sabéis cómo funciona es lo mismo pero en una página española y a partir de ahí pues que cada cual mire lo que le interese pues muy bien hombre pues oye os dejamos que supongo que tendréis cosas más interesantes que estar con nosotros durante tres días y esas cosas y nada que vaya que vaya bien victoria américo un placer y nada a ver si así conseguir la pasta suficiente está la cosa un poco mal pero bueno tiempo tenéis pues muchas gracias muchas gracias chicos chao hasta luego en fin sigamos ya estamos todos lazarín me ha subido la fiebre tanta gafapasta yo creo que me estoy poniendo malo te estabas descojonando me está descojonando entre el chat y el grupo de whatsapp que tenemos con el 80% del chat lo que nos estábamos descojonando porque claro ha sido así un poco hemos arrancado como así como venga para arriba y hemos hecho nos hemos derretido en lodo en fin venga aquí estamos jugando vamos rápido porque yo yo no quiero estar tres horas aquí así os lo digo venga va he estado jugando un poquito pero bueno habrá que comentarlo no sé si se verá bien pero vamos a intentar lords of the fallen hombre yo he estado jugando ahora muy poco yo he jugado pues por ahí habré jugado ayer así entre entre bajón de fiebre y subidón de fiebre iba ahí tiki 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 entre siesta y mierda he estado jugando un poquito y es yo creo que es lo más dark souls o demon souls que he jugado sin que sea hecho por from es que es hay momentos en los que dices tío o sea esto denunciable el hay canteazos o sea el had el o sea hay cosas que dices madre mía tío va a llegar van a llegar a los chineses de from van a decir suelta la pasta hombre pero pero bueno como no es de from yo creo que lo voy a seguir jugando y acabaré terminándomelo porque soy así de subnormal cosas buenas parece que tiene un control un poco menos puto que lo de from o sea es un poquito más bastante más bueno de hecho de hecho entre los personajes que puedes elegir al principio para crear el tu 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 jugador hay un pavo con un gorro como el de blood one que ya es que es un canteo que dices venga tronco nada pero el otro no para denunciar que al final para denunciar a mí lo que me parece más copia es la interfaz sinceramente sí 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 o sea la interfaz es es brutal es que es igual es que es igual yo creo que les han copiado hasta las fuentes tío o sea es una cosa pero bueno que que está bastante guay y todavía no me he enterado muy bien de cómo funciona lo de la puta lámpara es decir que primero en la steam deck luego lo puse en la en el doc y lo puse y me puse a jugar con la tele el tutorial del juego dura una hora por lo menos se te está explicando absolutamente todo varias veces y no tengo muy claro porque con la puta lámpara puedes hacer muchas cosas o sea puedes como recoger energía cambiar de plano abrir como un plano diferente por el que hay rejas que no existen y puedes cruzar directamente si levantar la lámpara un montón de cositas que puedes hacer y todavía no las he terminado de pillar del todo pero bueno el combate contra el bicho este que es como el primer bicho así un poco gordo que sale desde el principio sigue siendo el tutorial le he puesto esto porque es tutorial es bastante guay o sea no es no es especialmente difícil o sea te deja hacer parries te deja hacer cositas sin sin joderte la vida y sin enfadarte así de primeras así que no sé por ahora bien lo que pasa que claro no puedo hablar de del tema técnico porque lo juega en steam deck con una calidad bajita para lo que es el juego porque he leído por ahí que bueno que es como el souls like de nueva generación de verdad entonces bueno habrá que verlo en play 5 ya y a tope porque yo pc gamer no tengo señoras a ver qué digo ya y ahí sí que entro que era juan play a ver desde el punto de vista técnico te diría que está más o menos similar a demon souls del versión la versión de remake para mí es más bonito demon souls remake sinceramente pero ahora me parece que está bastante bien y sobre todo es muy y te deja elegir no sé en peces porque también entre modo rendimiento modo resolución modo realidad yo juego en rendimiento y va bastante bastante bien luego por cierto no se me olvide el tema del sonido 3d está hecho que te cagas en este juego de los de los pocos que se nota bastante es el único que lo hace bien también efectivamente sí sí está muy 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 bien hecho sobre todo cuando estás en según qué zonas escuchar el agua y los enemigos por ahí y tal está está realmente bien y se mueve con una fluidez que te cagas y a mí la estética me mola bastante o sea es así como lo que pedí es lo que estoy viendo no mundo decadente y demás historias y estaban están muy bien lo único el tema o sea yo creo que la gracia que tiene precisamente es el tema del farol y yo que luego lo que decías tú que puedes hacer mil cosas yo creo que lo más interesante de todas es cambiar un poco entre comillas la realidad o sea es como salvando las distancias como sucedía con con rasiel sigue en sul river básicamente no tan bestia pero es un poco así o sea te permite ir por nuevos caminos y demás historias aparte de realizar pues salvar una especie de de almas o de vistas que están ahí en pena que los liberas y al hacerlo puedes habilitar nuevos caminos y demás está bastante en ese sentido está bastante currado y yo creo que es un poco es un poco excusa para muchas cosas pues la lámpara te sirve para muchas cosas entre ellas hay una o sea una de las últimas cosas que hice es como un alma en pena que en una plataforma y directamente atraías la plataforma utilizando la lámpara entonces cogías el cuerpo de una especie de estatua que había y atraías la plataforma hacia ti o sea que es un poco un gancho no sé qué para ver atajos para o sea es un poco la excusa de la lámpara te vale para muchas cositas correcto pero vamos a mí me parece que es un juego complejo en el mejor de los sentidos es muy guay sí sí no es una te quiere decir es una copia en muchas cosas pero en otro en cuanto ves un par de cosas ves que es los dos de polen claramente o sea no es me parece que tiene bastante personalidad y es complejo joder pero una copia de que como una copia de que en defensa de este tengo que decir que es menos copia que el original que primero que el el orzo de polen eso era una cosa aunque antes era exagerado no si éste tiene el tema aunque eso no sea el tema del farol de hecho yo creo que le pueden incluso copiar que ya es otro plano o sea como si como siguen así tío los juegos esto vas a tener que jugar con 20 pares de pasta de gafas perdón porque se empieza a complicar las cosas bastante tienes con la dificultad como para dedicarte a otras historias pero bueno bastante bien he visto especialmente difícil por ahora no porque porque coño ha repetido el título tío una buena no entiendo muy bien porque no han yo que sé quiero decir que es como que el primero no salió como queríamos y ahora vamos a una cosa que es un poco se ha cambiado bastante cuidado porque por eso era mucho más de todo pero todo es que el saturo te vas al ejecutable en pc y pone el leo efe no sé qué 2 si se han dejado el 2 en ejecutable es una cosa pues igual yo que sé es que si el primero a lo mejor no no cuajo no gustó mucho pues o romper del todo o poner el 2 pero poner el mismo juego que mola mucho pero yo jamás haría es como es como el forza motos pues yo cuando hacen ese tipo de cosas no lo pero bueno ayer me han hecho con goto google con un rider y tal ha hecho mil veces pues bueno yo jamás lo haría pero pero en fin es lo que hay es un reboot tiene un poco de sentido pero esto que es un poco lo mismo mismo concepto pero mejor si es un acuerdo no sé es un 2 que es un 2 está bastante bien eso así también te digo sólo es para los que le molen tipo body rock que estará y encantada la vida para mí es el de los mejores juegos de este estilo que ha jugado con bastante diferencia en cuanto a copia de juegos de front software que no es de software pero bueno también te digo jugar poquito un par de horas dos horas y media por ahí no juego más más cosas lazarin las cosas voy a ver otra cosita si yo creo que habla de robocop de una puta vez ahí vamos ahí vamos ahí vamos a ver qué tal se ve porque la resolución está un poquito fútbol de preguntas de hoy de hoy demos que pasa tú hay demo hay demo para pc en este vale este me lo voy a pillar se me saltaban las lágrimas chavales viendo esto esto es una cosa emocionantísima es una cosa no no podían haberlo hecho mejor con más cariño bien no sea de verdad que esto o sea las caras de muchísimos de los personajes del robocop original se han copiado las voces se parecen bastante cada pequeño detallito sea los planos de la comisaría los planos del garaje cuando sales de la comisaría hay un montón de mierdas que si te has visto la peli más de 100 veces como en mi caso como deberías enfermo y a mí esta mierda me gustaba muchísimo flipas a flipas tenéis ya veis que tiene un poco el aspecto de juego un poco doble a darle a la pao pero está hecho con tal cariño en serio sabes han puesto mucho cariño se nota que les gustaba muchísimo el robo el robocop original y el tema de apuntado de cómo localiza objetivos de cómo anda porque robocop lo corre no le hace falta llega tarde siempre a los sitios está bastante bien resuelto la verdad porque era algo que es como joder robocop hace así apunta dispara no hace falta que apunte sabes es como que todo lo hace solo y tal está bien resuelto tú cuando le das a apuntar hace un pequeño un ligerísimo zoom y si hay enemigos cerca te los marca hacer pip pip te los va marcando no y luego claro te dije apuntar tú disparar pero nada o sea los sonidos de los pasos los sonidos de la pistola que para el que no sepas una pietro galleta m93 r semi auto modificada para la película bueno como veis como estallan las cabezas me parece una cosa que ya merece la pena comprarse sí a ver el puntito el puntito gore el puntito coña el puntito meterse con el capitalismo extremo o sea todo el todo lo que tiene robocop es que lo tiene el juego y mira que jugado dos horas de la puta demo pero es que no es que no se me ocurre una mejor forma de hacerlo o sea si a este juego le metes mucha pasta es que no te sale también es que tiene que tener ese puntito pues un poco como robocop también un poquito de sí claro de de guarrería y de mira que cutre sabes o sea que hombre no no sea cutre 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 no pero de ahí sus cositas yo contra todo pronóstico me parece vamos gotti yo estoy con yo estoy con yo estoy con trello yo estoy con trello a muerte a mí terminó tres que me gustó lo digo lo he dicho mil veces yo no tuve la suerte o la desgracia de probarlo pero de verdad que esto te guste no te guste es el cariño que le han puesto es increíble o sea he visto licencias mucho más tochas con menos detalle que esto y he jugado dos putas horas o sea a mí me ha parecido acojonante y se me saltan las lágrimas en serio el primer momento que es el principio del vídeo que he puesto que cuando entra la banda sonora de basil polledouris y estás todo ahí haciendo ahí pipi matando a la gente como los efectos de sonido los pasos la banda sonora y decía madre mía que esto que es yo estaba emocionado tío me flipó me flipó muchísimo yo pensaba que no que a estas alturas ya esto era como tampoco va a ser para tanto pero pero flipado y flipado me ha encantado la peli es que te va a encantar en las mecánicas de juego son muy sencillas es buscar como veis buscar ahí cositas que te van dando bonus de cara a resolver cada caso también tiene el típico pues objetivos secundarios que te dan más experiencia con la experiencia puedes subir cosas del personaje tiene ahí pues eso más de energía más daño no sé que tiene tiene cositas ya tiene a nivel de mecánicas es simple es un shooter bastante simple pero es que da igual si es que si te gustaba esto es que te da igual como si tienes que ir matando ahí para adelante corriendo y ya está no tengo sentido complicarlo no o sea que decir que cuando el juego de robocop va a hacer un shooter como complicado tampoco saque yo no o sea no tiene sentido porque porque es robocop y entonces si los matas y él es inmune porque las balas no te hacen daño o sea conseguir ese equilibrio yo creo que es muy jodido pero esta gente lo ha hecho lo ha hecho muy guay y complicarte a nivel de coges experiencia y de repente vuelas pues no tiene ningún sentido tampoco entonces bueno le han metido un dash que puedes hacer le han metido dos o tres cositas es un poco anti robocop te diré ya bueno pero también es verdad que yo el botón de correr digo robocop para que vas a correr y un poquito le das ahí al l3 para que dé un poquito de ritmo a la cosa porque estás un poco lento y no pasa nada que hay un poquito más rápido pero ya está todavía no sea el dash tienes que tienes que jugar bastante para pillarlo pero vamos que no le han cambiado prácticamente no es lo único que he visto y lo mismo yo que se le pega hay un nombre azo y ya está o sea que pero bueno tiene una muerte con ellos desde siempre pues esto sergio aprovechando que te han regalado una steam deck por tu cumpleaños y ahora métete de la curra y métete de la tiendecita descargas de lo que funciona perfectamente y directamente con él no hay que hacer nada especial detecta automáticamente los ajustes visuales y tal y se juega de puta madre y ya te digo que jugó dos horas no he terminado la demo porque he dicho que me lo voy a tener que volver a jugar y me dar pereza así que lo voy a dejar aquí que está ahí estoy súper arriba así que muy bien así que ahora te lo llevan con esto es una con que bueno que la viven antes yo no sé ahora quién lo distribuye manda y namco lo lleva o no una con una con una con una con una con tal cual lo que yo esto me da igual que es todo el día que salga de lo que yo en principio agua y frasca sobre todo la paz me da igual es muy bien la verdad esto es una maravilla chavales y muy bien no es que no esperaba no esperaba tanto de verdad no esperaba que me fuera a gustar tanto y no esperaba que no sé ya no que me fuera a gustar sino que objetivamente dijera si es que esto es de trellón si es que tampoco está efectivamente está muy guay no no si yo compro y a saco muy bien te ha cundido para algo más o ya no más no tío bueno he jugado un poco a remnant de juego pocas y fighter lo de siempre a lo de siempre nada reseñable y te lo puedes ahorrar correcto a ver no me da miedo preguntar a cualquiera de los dos a ver yo no no te va a sorprender porque a camiseta por ciento acabo de caer mucha calidad yo elijo cuidadosamente mis office para halló que sí pero es decir te digo tengo excusa porque entre que éramos seis y la pantalla labia súper can y lo segundo es hace mil años que no vi la pantalla y me acabo de verte y dios ya canis canem edit digo ahí con bullying muy bien hombre para que no te ve me congratula a ver cuando empieza con tu mierda a ver un juego prohibido bueno a ver he vencido he vencido a la pereza que son un gran final boss y me he terminado en la fantasy 16 juego que se me se me ha tragantado tío ya he hablado de los programas y hasta hasta el domingo no me lo no me lo termine sentimientos contrarrestorios tío no hagas spoilers no no hagas spoilers a ver lo que he dicho de nuestro programa para mí lo mejor de este juego es sin duda el combate que lo que muchos han criticado no sé si es que ya me hago viejo que puede ser pero yo es que no he conseguido empatizar con los personajes ni estar muy bien con la historia ni yo había leído maravillas que si una historia de los juegos de tronos que si los personajes voy a que llorera con la historia y tal yo debo de ser de piedra no sé no me parece que ninguno vaya sobradeta de carisma y la historia y el ejemplo final que sin spoilers pues no sé no me no me mató o sea igual iba súper chetado porque tenía la mejor espada me había matado todas las escorias y tenía un buen equipo pero pero no sé tío me ha dejado un regusto un poco a mí de historia sí que me gustó mucho el inicio ese content no es spoiler porque joder si es cojo es cojo nudo pero el benedicta me parecía un personaje por ejemplo pero cada vez que retrasaba aún 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 de la mitad que la mitad para adelante falla se queda un poco ahí lo que es que si yo no la mitad es que eso quien dice la mitad que no la mitad al menos en mi opinión la mitad tiene un momento cumbre brutal que yo se me lo sigo lo seguiré diciendo si se hubiera quedado ahí el juego no hubiera pasado nada que yo creo que es el clímax luego se convierte en más en lo que es un jrpg lo que pasa es que está demasiado para mí está demasiado marcado es el problema que tiene está muy 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 marcado ya es va por unos derroteros y intentan camuflar un poco el de hecho es casi más un hack and slash rpg un rpg por así decirlo luego se transforma en un jrpg y luego vuelve otra vez a a hack and slash rpg en lo que es el trayecto final o sea es un poco raro uno el desarrollo lo que tiene al menos en mi opinión lo que pasa es que en mí para mí tiene unos de los mejores enfrentamientos que recuerdo yo en mucho tiempo sobre todo uno de ellos es una cosa brutal que yo creo que estamos de acuerdo todos y luego con lo de clave yo estoy con bastante con la cala de clave me parece es un personaje que está bien sin más pero hay gente que la flipado de hecho hay un montón de gente que dice de los mejores de la saga si yo no compro nada en eso para nada yo no compro pero pero bueno para gustan los colores es que sólo lo de siempre y más en jrpg si más con este tipo de aventuras que tienen un montón de personajes y tienen vuestras fondos tal igual pues eso vamos a mí hay personajes de final fantasy me gustan mucho más que clave sin embargo el sistema de los combates me parecen la polla de eso de ahí estoy con lazaro me parece vamos pero bueno continuados y preferidos de la saga vamos bueno luego también me he decidido también a bajar mi lista de pendientes de ps4 que tengo unos cuantos muchos más de los que querría y empezar por uno que no creo que no es muy de vuestro grado pero yo lo tenía pendiente en algún momento voy a jugar no 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 lo va a ser detroit become human movie no te pide tu interacción ya no más o menos ya no es muy bien yo creo que yo le cogí mucha tirria porque a ver yo los las producciones de este hombre de david cage bueno el micrón lo jugué más tarde y no no le cuento pero con fahrenheit que me moló mucho seguimos con con este como se llama heavy ray efectivamente si me moló mucho pero el periodo de salmas tío me pudo con nada a ti ya a todos no hay gente que hay gente que le mola pero a mí me pareció un suelano coñazo es que estos juegos como bien decís con el tema de become movie la historia es muy importante y del más allá y el vínculo me la peló bastante entonces como que detroit pagó un poco ese pato no hostias que coñazo que coñazo billón y otro día tipo no sé no se hizo por la pereza de the creator o bueno lo vi les enteré dijo hostia me lo voy a enchufar que estoy seguro que me acabo en tres tardes y bueno a ver desde el punto de vista jugable no me ha sorprendido porque bueno es lo de siempre en nuestro juego de este hombre empiezas fregando y limpiando basura y eso fuera de coñas son tres personajes que cada uno se juegan escenas por separado y como bien había dicho pues que esto es quick and events lo que pasa que bueno pues creo que hay escenas que la tensión la maneja muy bien con el tema de cuentas atrás con eso de estar pendiente de muchas cosas y yo creo que bueno la historia final puede ser lo que es externa es un poco reaneresca pero bueno a mí me gusta la verdad yo me lo he hecho tres tardes y me lo he pasado bien cuando si no estaban a ellos no estaban pero yo por ejemplo no me lo acabé es el último es el único de esta gente que no me acabé porque y estaba al final y bueno de reciente he hecho mucho más cositas pero seguido con él también empezado el disco lesión pero eso lo comentar impresionó programas porque tengo discurso y se ha jugado cinco o seis horas y tampoco quiero hablar de él cuando haya jugado más correcto bien y tema retro sergio que este va a gustar esta mañana me levanta con ganas de dar hostias de un beat en a brutote y me he puesto el de combat drives combat hombres por ese más de perdón que dejaba el viejo este en silla de ruedas demasiado tiempo que de hecho me ha molado más porque yo la jugador en su día bueno noche si llegó aquí en arcade yo no la visto jamás en la máquina y yo lo pillé en un recopilatorio pues yo en mi barrio no estaba y yo lo conocía a través de un recuperatorio de estos de roms de super nintendo que ahí fue donde le di traya y precisamente el otro día que hablabais de la berkade pues esta mañana la ha enchufado y me he puesto con él y es guay porque esta versión arcade no está censurada es decir sale sangre cuando estampan las cabezas de los de los punkis o les contra el suelo y sale sangre que era una buena versión de la super nintendo de todas maneras bastante bueno estaba bien pero la máquina la primera vez y creo que si no la última en los new park de alcorcón la primera vez que lo vi esta máquina la tenían en un bar que ahora sigue estando siga abierta y tal que es al lado de casa de donkey con yo no la conocemos yo en mi barrio y por encima yo no no la tienen enredada y la banda sonora es la polla como casi como casi todas de tecnos también te digo si es que joder tecnos y nada el diseño de personaje me gustaba más más tipo de verdad más los antiguos yo no sé a mí tecnos y machacar las cabezas a ver el tema de que no se puede saltar porque lo que veis es especial eso riuke en pequeñito es con carrerillas no hay un motor de santo propiamente visto solamente puño y patada quizá no se te den falta algún algún golpe más pero bueno cuántos guasones no está bien pues sí bastante bastante rico muy bien hasta ahí no a calman si te digo a ver podría compensar con algo de discosición de las primeras impresiones pero es que prefiero jugar un poco más porque creo que es un juego de leer mucho y de paciencia y bueno el momento no encontré mucho el tiempo pero bueno prometo en las próximas si me seguís invitando prometo a las personas entregar un poquito de porque es un juego que creo que mola mucho bien hombre bien a ver don borjita a ver deleitanos yo es que no juego ya eso fue una etapa bueno más o menos si yo ahora juego al tenis nada más soy así solo deportes pijos tío no no puedo jugar a deportes no puedo jugar a la petanca no que es gratis ahí en el tenis es un deporte pijo joder tío ya lo que no se nos falta bueno de toda la tradición ahora ya está de moda y o el padre el tío es lo que el cae bueno a Starfield que ya habréis hablado doscientas mil veces de Starfield ¿no? sí pero tu opinión siempre es bienvenida no interesa a nadie pero es bienvenida bueno pues con eso me vale no sé a mí me gusta me gusta me gusta o sea me parece que él yo creo que un poco como a todo el mundo ¿no? que le sobra absolutamente todo lo que es parecido a No Man's Sky pero todo lo que es Bethesda está pues también como cualquier otro juego de Bethesda como hace diez años sí bueno bien sí efectivamente no ha evolucionado ni un ápice en absolutamente nada o sea es que no se han dado ni el lujo de decir no vamos a meter esto no 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 ¿para qué? pero eh me siguen flipando muchas de las historias o sea me sigue gustando o sea a mí me 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 congratula ¿no? sí o sea por ponerme así un poco un tema a ver tema combates para ir al más fino ¿qué te parecen a ti los combates? bueno pues para ser un RPG te parecen aceptables o sea no es cyberpunk que es un poco mejor en shooter que esto claro para ser también un RPG quiero decir sí pero bueno es aceptable es igual que tú eh o sea me parecen o sea es que hay gente que dice que son la polla y tal y hombre la polla pues no eh sinceramente no hombre tiene su gracia no en espacios abiertos tiene más gracia eh con el jetpack y todas estas mierdas pues tienen pero en los sitios cerrados así como este que estamos viendo aquí pues bueno sin más o sea que están bien eh por lo menos no es esa cosa fallout de no sé de más antiguo a mí me gustó también pero sí bueno bien sí pero el fallout al final era muy tirar de la cámara esa para reventar cabezas y y del bats y yo que sé bueno a mí me ha gustado a mí me ha gustado pero insisto en que me gusta por las historietas eh no por los tiros le agradezco pegar tiros porque no quiero estar todo el rato hablando pero me gusta por las historietas que hay algunas que me parece que están muy guays la verdad pero bueno muy bien eh más cosas tío pues luego he jugado también a Forza Motorsport no he tenido tiempo todavía ¿qué tal? bueno pues bien tío lo que pasa que yo tengo un sentimiento ya que viene de lejos con Forza Motorsport es que ya Forza Horizon es como mucho más entretenido ¿no? en general no estoy de acuerdo bueno ya pero bueno esto es porque tú el tema no lo dominas eh correcto no me parece que que no sé que 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 solo las pruebas se me hace muchísimo más repetitivo esto es un juego que no tiene yo que sé que le podría haber metido pruebas de rally de derrape de no sé qué a lo mejor le hubiese dado más vidilla pero es tan purista en correcto vuelta de práctica carrera vuelta de práctica carrera y al final dices joder estoy un poco atorado de esto hombre es que es lo que viene a ser un juego de lo que viene a ser un juego de coches simulador bueno eh es decir los derrapes las pruebecitas te las puedes meter por el culete no 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 hablo no hablo de minijuegos ni mierdas de esas te hablo de una variedad de pruebas me da igual puede ser solo carrera si tú quieres Sergio pero imagínate yo que sé una carrera con otro tipo de reglas ¿no? de uno contra uno otra en la que tengas que remontar no sé darle un mínimo de vidilla a cada carrera para que sean mínimamente diferentes de vez en cuando un objetivo diferente no sé como el sistema de experiencia este heredado de todos los metrópolis este reycer y proyecto también todo esto aquí está como más disuelto porque no en realidad al final es como hacer el tramo bien en la línea buena correcta no sé qué lo único que te va dando como experiencia y ahí también me parece que pierde un poco te gusta o sea te da como a mí por lo menos me gusta ir a rebufo y que me digan mira que bien que vas a rebufo estás ganando puntos mira que bien has derrapado aquí que bien has tomado esta curva también que es un simulador no digo yo que no pero bueno o incluso un adelantamiento limpio que me dé un poco más de experiencia que el adelantamiento normal chocando con el tío o sea no sé bueno pero oye a mí me parece muy guay como siempre la conducción me parece mucho mejor que la de Gran Turismo en mi opinión y me parece pues gráficamente pues tiene sus cosas también bastante espectaculares es cierto que pierde un poco también en comparación con los Forza Horizon porque es como los Horizon son como un jolgorio de efectos destrucción no sé qué es muy difícil en un circuito como clásico conseguir lo mismo a nivel espectacular claro pero es la hostia de gráficos es que yo le tengo que poner que no tiene tiempo pero yo es que lo que me esperaba un juego o sea el mejor juego sinceramente de punto de vista técnico pero he estado viendo ahí comparativas con Gran Turismo y tal y ojo cuidado eh o sea ojo cuidado y te pregunto yo no sé yo no sé yo sí que veo que está por encima pero también es lógico es un juego que ha salido después pero sigo diciendo que hoy por hoy Playground hace más cosa brutal que la que hace Turn 10 en mi opinión o Turn 10 ¿no? ya los pasajes son 10 lo tienen mejor dominado no sé por qué pero bueno a ver dime Lazarín nada nada estaba estaba ahí saltando de la publicidad Fidelman 2 que viene que viene metida eh ahí justo en un vídeo oficial de Forza cabrones bueno podemos empalmar para decir que también se ve un poco como el culete eh sí pero no en la vida real ah que calla que te lo tenías eh en tu vídeo sí en tu vídeo sí has hecho a ver dale Spiderman un carillac un carillac en fin bueno has tenido ya con Forza no yo Forza no quiero decir nada más ya yo que sé si queréis decir algo pues bienvenido no 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 porque no he dado Spiderman ¿no? que ibas a enlazar ahí de manera maestra sí también bueno por la publicidad que nos han mostrado pues bien 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 también es un juego que no ¿cuánto te ha quedado aquí? nada es que no lo he terminado todavía ¿no te lo has acabado todavía? no ah vale vale todavía no no y eso sí me vas a decir se dio con tiempo y tal sí 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 pero no me lo acaba todavía vale 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 precisamente porque tiene que jugar a estas cosas y a Assassin's Creed Mirage que todavía no lo había comentado ¿qué tan? mira has jugado vamos a comentar los nuevos juegos me parece congratulante a ver Spiderman 2 Spiderman 2 me parece muy bueno pero es otro juego que no evoluciona mucho lo visto en los dos anteriores o sea pero eso no quiere decir que sea un mal juego eh ni mucho menos tiene sus cositas nuevas sus movimientos nuevos sus bueno novetats ¿no? pero pero pequeñas ahora está está guapérrimo me sigue pareciendo que Insomniac hace muy bien muchas cosas en todos los juegos entonces pues yo pues yo encantado la verdad me ha gustado me ha gustado me parece muy divertido o sea la historieta pues altibajos pero espera espera es que la de las tres ¿por dónde vas? bueno spoilers de las misiones de las 31 ¿por cuál vas? de las de las 31 principales creo que voy por la 20 no sé qué o sea que ya has visto pero sí he visto cosas ya has visto cosas de vale 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 ok he visto cosas como soy muy talk pues estoy haciendo todo lo que no son misiones principales sí soy así yo es que a ver yo lo digo a mí me ha durado 19 horas he ido un poco a saco sinceramente y he ido un poco a saco porque aun gustándome o sea siendo un juegazo comparado a mí el primero me gustó bastante más lo cual no quiere decir ojo que este sea peor juego que el primero sino porque el primero sorprende más y esa cosa ¿no? pero he de decir que claro es que al fin y al cabo sigue siendo la misma ciudad la han ampliado pero es la misma ciudad claro a mí es lo de siempre yo es evidentemente ese Spiderman ¿qué vas a hacer ahí? pues nada coges Nueva York y te jodes porque es que es lo que hay a no ser que le des un giro ahí argumental que venga cuento pues es que no me importa eso no lo más mínimo personalmente yo al contrario yo me parece que el escenario no es importante o sea que si podrían ser otras casas las que estoy es decir que no es un juego ni del interior no me da igual es un fondo es un sí que además no tengo la sensación de saberme el mapa ni mucho menos o sea es que no me llega a jugar como para tener en la cabeza un rollo de joder otra vez por aquí es que no no creo que sea vital eso bueno y que es más un fondo no es ni siquiera como la crítica que había con Tears of the Kingdom donde han reutilizado el mapa aunque hayan cambiado cosas y no sé qué y tú estás viendo como sitios muy concretos es que me da igual es que es otro edificio otro edificio menos los súper emblemáticos claro que no hacen ningún daño a nadie pero que el otro es o sea no sé que es que es como un que me da igual tío que si hacen esto en Chicago pues ni me entero ya pero a esto me refiero efectivamente pero ahí da igual pero otro tipo de ambientación yo a lo que me refería es que yo en este tipo de juegos prefiero mil veces que me cambien el que me cambien el fondo por así decirlo el escenario antes de que me agreguen a mí ahora mismo de un tiempo a esta parte la cantidad me da exactamente igual de hecho los prefiero más pequeños a mí este se me ha hecho demasiado grande te diría usted ir de un lado a otro hasta que abres el viaje el viaje rápido que tienes que también te digo que con la capacidad esta de volar lo han arreglado un poco eso porque vas bastante rápido de un lado para otro no hay mola se nos hace tan pesado como en el primero que llega un momento que decías joder estoy ya un poco alto yo es que el primero fíjate yo he disfrutado bastante más el primero de hecho el primero me saqué el patín sin querer y este no porque se me ha hecho ciertas misiones es que pero es el primero que es la primera vez que te tiras y empiezas a balancearte siempre por las larañas flipas en colores y eso ya no no correcto no puede volver lo demás a lo que va a ir a lo que más echado de menos es que si bien es cierto que lo de los dos personajes y tal mola para mí está un pelín desaprovechado yo creo que podría haber tirado me hubiera faltado le falta un poquito más sobre todo en combates porque siempre van uno u otro yo creo que les ha faltado un poquito y de chicha si de excepción nada si cuando aparece algún otro personaje que no diremos cuál se con luchando contigo es muy guay o sea que hay momentos hay como de quedas hostias junto con otro y se quedan hay unos combos y unos remates y los seguidores efectivamente esto lo podría haber hecho más entre los dos spiderman está la sensación que tengo que está un poco desaprovechado y luego para mí los jefes finales los enfrentamientos contra jefes finales me se me han quedado un poco me eso de enfrentarte cuatro veces seguidas contra el mismo personaje sin que apenas haya cambios le tienes que quitar cuatro vidas porque si la primera vale la segunda tal y la tercera ya no lo puede la cuarta digo esto es un coñazo lo digo así de claro quítale una que el rey en aid esté en este tipo de juego yo creo que que sobra si no es cierto que por ejemplo el bueno ya la copia brutal que la ha metido como una de las novedades que lo debe lo del sigilo al más por el más por el estilo arkham así lo marcan city que es un es una cosa es una copia burda es lo que más me gusta el juego ya me encantan facilita mucho el rollo desde de crearte tu telaraña y eso mola bastante pero ya hay un momento que dices joven tío es que no tienen ninguna opción no es decir porque puedo hacerme una telaraña pasar por encima de ellos y ir matando los 11 pero bueno a mí como me mola mucho eso pues es lo que hay y también he de decir que a mí el jefe fin bueno creyben por no decir por decir tal creyben me parece que se lo podrían haber ahorrado completamente ya no me es un personaje un poco asqueroso desde aunque no vale que no además aparte como jefe es basura no cap es que tienen esta manía también no entiendo muy bien porque los de insomnio no porque en el primero también a martin lee eres tú vale o sea mister negativo que también dices que te puede gustar más que creyben no te digo yo que no pero que dices joder no son los clásicos en los dejaban como más secundarios que el lagarto el escorpión el tío de los rayos de toda esa gente bueno hombre como se llame electro electro que esa que dices o sea te podrías haber hecho hay algún ellos que como siempre como contar su historieta no encontrar intentando contar cien veces lo que todo el mundo ha visto pero sobre todo en las pelis pero a veces echa de menos un villano principal más carismático bueno si a mí ya te digo me queda un poco diciendo este sobra un poco pero compensa y compensa para que la que no cunda el pánico con otra cosa hay un competir y hasta ahí hasta ahí podemos leer no sea más de lo mismo para mí no mejor de hecho me gustó más el original y arriesgado un poco puesto a mí sí que me parece mejor si a ver no te digo que sea peor juego es por así decirlo pasa que a mí los enfrentamientos contra jefes finales de este ojo y de más morales porque a mí más morales me parece que es un juegazo es corto pero es un juegazo de cojones a mi éste se me ha quedado un poco más yo me lo acabé antes que el que el original con dos cojones me gustó me gustó más pero cuál te acabaste antes miles el miles sí sí que tenía otra media si salió la play 5 más morales y me moló tanto que luego es que de agosto de jugarlo también a 60 fotogramas ahí claro y todo eso de agosto era un poco las dos cosas claro 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 pero vamos que bueno más 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 cositas el mirage no el mirage bueno bien bien no no se diría marcos mi raja assassin's creed mi raja no 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 acabo de entender o sea es curioso porque es como que me ha entretenido pero durante muchos tiempos momentos que los y sufrible las dos cosas no sigilo yo ahí no digo y el combate mal hay dos movimientos los dos muy sencillos a un parry que te ofrece siete meses para darle al parry y un bloqueo y os hay un esquive que lo mismo cosa y todo como muy sencillo te y el sigilo tío pues vamos a ver te lo pasas bien porque te gusta el sigilo como amigo pero la realidad auténtica es que los personajes tío lo que ha dicho todo el mundo bueno que real que que la inteligencia artificial es nula cosa te metes en un arbusto silba 6 te viene un tío te lo te lo bajas llamas a otro y así puedes estar una semana si quieres te dices o matas a un tío y matas a mejor a ese tío de la puerta ahí y el del fondo igual ya te ve pero puede no verte uno o sea es todo como muy han querido simplificar demasiado y que nadie se por lo de siempre no que nadie deje de jugar al juego porque hay falla la misión el sigilo no tal y no sé pero bueno luego el tema de la inventación me ha parecido muy guay eso me ha encantado verdad me gusta mucho y bueno y la historieta pues también tengo sentimientos encontrados la historieta el personaje principal es una basura bastante no el primero que pasaba por batata tú mismo ahora presionar quiere ser el protagonista depende y bastido el piso presa que también podría valer como es para poder llegar a tu mismo da igual oye que no es que no soy famoso nada de tu mismo si de hecho le voy a dar mira generar de manera random el personaje tal ya está hecho si luego hay mecánicas también tío que son como muy yo lo veo que tiene mucha cosa simplificada como que se nota todo empezó como una expansión no hay que dijeron hostia bueno venga está tomando forma como juego completo vamos a hacer un juego completo pero sin terminar de de hacer nada no sé como muy diferente o sea y muy complejo o sea el sistema todos los objetos que vas encontrando como para hacerte nuevas armas o para yo que sea el crafteo y todas estas mierdas o subir de nivel las cosas todo como muy sencillo al principio parece complejo que es lo raro yo empecé a jugar en plan los emblemas de poder para sobornar a los mercaderes los emblemas para sobornar a no sé quién y parece como que todo va a ser muy loco y luego se oculta entre la gente de una sí fíjate para mí a mí me ha gustado el consejo la vuelta de tuerca está hacerlo como más o como más no más pequeño todo más reducida me congratulaba bastante el tema de parkour de las atalayas la verdad que mola está eso sigue morando pasan los años y sigue volando diría que tiene menos relleno estaba más directo pero también decir que a mí las misiones se vuelven repetitivas demasiado pronto aquí poco que no sé cómo lo ves tú el diseño porque todas están centradas siempre en lo mismo en una fortaleza barra guarida barra templo lo que sea el sitio grande en el que vas tumbando a tergente y consiguiendo quizá una llave quizá hablar con uno no sé qué pero no las situaciones no son muy no son muy allá y empieza no empieza mal porque también el primer asesinato se te ponen como tres opciones diferentes me parece que vaya a ser todo luego así y como siempre es una es una cañifa hombre no es poco así pero también decir que por cierto lo decimos pocas veces le pasa pasa a este pasa sonic super stars del que hablaré ahora y pasa alguno de lo que ha salido ahora que sale más salen que es cierto que no lo decimos muchas veces pero sale más baratos pues sí y eso también no lo hemos pagado 70 80 pagos que pagar 40 pues no lo mismo en eso estamos de acuerdo todos yo creo pero yo he hecho de menos tío que ya está vuelta a los orígenes que a mí también me gusta o vuelta a las mecánicas clásicas o lo que sea no haya sido más ambiciosa que se haya quedado en proyecto intermedio pero bueno sí 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 pero bueno esto ya es guillemot tío que es el que decir correcto muy bien más cosas o no como no porque ya ha tenido suficiente me parece añadir sonic super stars que es que como estado malo no sepa si no lo sepa está malo entonces he jugado mucho a pocos juegos siempre comidas pero jugado jugado muchísimo y estando súper febril no podía hacer absolutamente nada más me ha acabado pues varios juegos entre ellos sonic ojo cuidado pues yo para que la gente diga que es que tengo manía sonida sea no al contrario de hecho algo porque y el caso es que está bien o sea no es el mejor sonic de hecho bueno para mí son y frontiers es otro rollo pero me encantó y hoy en mañana yo creo que sí es el mejor super star es mal hasta para ti lazarín esperamos que a mí me lo que me mola de este juego es el tema del bueno para que no lo sepa puede jugar con cuatro personajes distintos cada uno con una habilidad particular y el caso es que se juega muy diferente de cual con sonic a jugar con tales o con knuckles sobre todo yo con knuckles no sé jugar me parece horrible jugar con él pero mola el diseño de flotar y hace tal y se va flotando a mí no me mola pero por ejemplo con sonic se juega bastante bien y con tenis también no hay ningún problema y mola el tema del diseño de ojo yo no sé cómo pueden diseñar estos niveles el que son 20.000 rutas diferentes a la vez en función del personaje que elijas toda toda hostia y me parece un me parece un jaleo pero en el buen sentido por así es en el mejor de los sentidos ya no nos plantea nada nuevo no sorprende en absoluto pero yo creo que lo que hace lo hace bien los que le molan no son y le gustará bastante yo creo que me está llamando mi gatito hola 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 qué pasa responda el cojones el presidente del gobierno yo yo comparado con el presidente del gobierno precisamente bueno mi comentario pero mi gato a que siga tt el caso es que te dio bastante bastante recomendable que cuesta que cuesta 40 aguantamos y tal y bastante bien muchos jefes final que lo que me mola hacía cabo unos mejores otros peores y me molan los los finales gráficamente bastante bien el control muy bueno teniendo cuenta que es un sonic y lo que menos me ha gustado la banda sonora un poco un poco caca desde mi punto de vista un poco caca y si se llama rango del box y un poco caca pero bueno por lo demás bastante bastante aceptable y que más cositas tengo que decir más cositas este index tengo que vender las tindex o no para así es que es que muy bueno el cacharro este es una cosa que razón tenía lazarin el galleta company es una es un maquinón de tres pares de cojones sobre todo la switch dirías diría que no si quieres jugar a los juegos de intento tienes que no tener una switch y punto ya está el valor de la switch es el valor que tienen los juegos de nintendo bueno pues eso o comprarte una wifi también o que vendieron una en los últimos 100 meses en fin que ojo lo más triste de todo es que todavía no he jugado ya hablaré un poco más de rendimiento de juegos reales por así decirlo en la semana que viene espero pero eso lo ha utilizado para jugar a temas retro que hace algo lo que más me mola y es una locura o sea para los que nos gusta los retros a que viene mula todo la mula que te cagas todo incluso juegos que son bastante chungos de emular en general como el world driver champions y de nintendo 64 o bastantes juegos de saturn en 3d que se emulan muchas veces como el culo con el touring car y demás historias en este caso va fraule para que te cagas puedes hacer un montón de un montón de cosas con el cacharro la pantalla sabe que te cagas la cruceta que me han preguntado la cruceta es buenísima o sea la cocina está muy bien o sea para jugar este fighter por ejemplo se juega de laos y en general está es un maquinón de esperamos desde tres partes de cojones se ve se ve todo muy bien es todo súper claro no sea me parece la mejor compra que ha hecho con bastante diferencia e insisto que todavía no ha jugado a nada pero nada igual audio sí sí pero ojo que ni tan siquiera tengo el doc y el doc lo utilizado para pasar juegos para pasar roms de saturn y de playstation pues que está pasando es que está jugando tío de saturn de estar en plataformas bueno por decir algo 3d el clóxor night de juego también el uno será bueno al night a uno malo Es que me salía Una hormiga, pero no, creo que era verde 3D, pero Derrotaba el escenario Es que me sale bubsi todo el rato, pero no es bubsi, joder ¿Eh? No sé Era 3D, pero en el fondo Casi siempre se movía en 2D Dicen Krok Krok Pero estás hablando Del que los personajes eran El payaso y Y la pava aquella Yo juraría que era un animal Insecto o algo así Sería el Gex No, hombre, no, el Gex también está Es que lo asocia mucho a Saturn No lo sé, me pillas ahí ¿Era solo Saturn, Borja? Yo juraría que sí ¿Eh? Exclusivo Juraría que sí, tío A mí se me viene El Pandemon, todos estos y tal El Knights Es que tampoco había tantos juegos Hombre, Knights, maravilla Es que se llamaba Bug, tío, míralo Se llamaba Bug Ahí está Se llamaba Bug Y era de Sega Ah, puedes Llevar un rato diciéndolo en el chat Ah, bien, bien Pues que Dios te les bendiga Todo esto, todo lo que estamos viendo Son imágenes de Steam Deck Haciendo funcionar los juegos Que muestra el vídeo Cuidado Ya hablaré Ya hablaré de los juegos Pero vamos, estoy Me parece un bicharraco de la hostia Está guay, está guay Que por cierto, te voy a preguntar No he jugado todavía en la tele ¿Qué mando se traga? ¿Lazarín? Lo que tú quieras Todo, ¿no? El otro día Pillé las Tortugas Ninja Porque estábamos aquí cinco colegas Y lógicamente Tengo dos mandos de Play 5 De Switch Había que hacer ahí malabarismos Tengo mandos remote de estos Que tienen un drifting Tú le das al botón De desinconizar por Bluetooth Sí, tío Una cosa rarísima La única persona con la que te ha pasado eso Sí, tío Pues puse las Tortugas en Steam Deck Con el dock en la tele Y jugamos con dos mandos de Play 5 Uno de Play 4 Uno de Xbox Joder, qué gusto Y no sé cuál era el otro O sea, con todo lo que pillamos Todo lo que había por aquí Empecé ahí a recopilar Y todo lo que tuviera Bluetooth Y se pudiera sincronizar por Bluetooth Lo pillaba sin retardo Y perfecto Qué guay Eso es un instante loco, ¿eh? Yo simplemente Dime, dime No, yo creo que Hace tiempo con una Surface Pro 2, creo Y se hacía Se hacía unos líos muy raros con Bluetooth Y en más de dos mandos Decía, ¿dónde vas? Chaval Y esto lo pillaba todo Bueno, te digo Yo estoy súper contento Solo con que mule bien Saturn Contentísimo Pero es que Saturn Dreamcast está emulando Todo ese level Se lo traga con patatas Y fenomenal Así que Están diciendo en el chat Muy bien Que la Rock Alley es mejor Dice BodyRock Técnicamente Bueno, ahí Es mejor O sea, por un lado Primero te contesto a esto Ha salido después Es más cara, ¿no? ¿O no? Es más cara Lo que pasa La puedes encontrar Bastante más barata Porque la gente se ha dado cuenta Que es un poco Fufu La Rock Alley es mejor Técnicamente Tiene mejor resolución Tiene mejor procesador Tiene todo bien Pero es solo Windows Y lo que tiene Steam Deck Es que tiene un Linux Muy bien hecho A medida Y todo funciona De cojones Casi todos los juegos Funcionan mejor En Steam Deck Por un lado Porque tiene menos resolución Y exige menos gráfica Y por otro Porque el sistema Al parecer Funciona bastante guay Porque Windows puro Ya sabéis que es Me lo he dicho alguna vez Windows que chupa Mogollón de recursos Y que es un desastre Lázaro Siendo más potente Windows la hace Más flojera Que a mí me lo ha enseñado José Luis Y me dijo Mira, por qué es tan mala Y tal y cual Y efectivamente No se lo ha recomendado A nadie Porque era un desastre Insisto Que es que era José Luis Y me dijo Mira que basura Esto es como Es potencia bruta Pero sin ningún control Era horrible O sea, la interfaz Están haciendo Están haciendo versiones Del SteamOS este Que es el Sistema operativo Que tiene la Steam Deck Para que funcione La Rock Alley Y creo que había Alguna cosa por ahí Y la cosa mejoraba bastante Pero vamos Que ahora mismo Lo que iba a añadir Es que ya hay Peña Haciendo una pantalla Con más resolución Que creo que ya se está vendiendo Compatible con la Steam Deck Para que la quiera Con más Con una mayor profundidad De color Con más resolución Y tal Creo que es 1200p O algo así Porque esta es Creo que es 1280x800 Y eso era Mil y pico Por 1200 O algo así Tenía bastante más resolución No recuerdo exactamente cuánto Y aparte Si quieres unos mandos Analógicos De estos magnéticos Unos Hall Hall effect De estos Los venden Juegas sin drifting Y con la garganta despejada Tío Que te deje quitar Dos tornillos De atrás O sea Es bastante fácil Cacharrear con la Steam Deck Si has cacharreado Alguna vez Con cualquier cosa Medianamente sencilla También los analógicos El disco duro Que se lo cambié yo La pantalla Creo que es más coñazo Eso sí es verdad Porque tienes que desmontar Absolutamente todo Hasta llegar a la pantalla Pero yo creo que está Eso habrá que probarlo En la pantalla Pero vamos Por lo demás Yo creo que Steam Deck No tiene rival Por precio Y por desempeño Que no me sale la palabra A mí estoy encantado A mí estoy encantado No puedo decir otra cosa Y ya cuando la ponga a la tele Y me ponga a jugar ahí Tal y cual Bueno, bueno, bueno Ojo a la tele Ya te digo que la resolución Te tirará un poco para atrás Si estás acostumbrado a jugar A una Play 5 y tal Vas a notar ahí un poco de Lo que me pasó a mí era O sea Con el Lost of the Fallen En la pantalla de Steam Deck Se veía muy bien Muy bien Y luego en la tele A 720 Lo están diciendo por ahí 720 Se mueve igual de bien Pero hostias Una tele de 4K 65 pulgadas A 720 Yo es que Sinceramente Steam Deck Los juegos los quiero Para jugar en especial A juegos de Juegos Indie Juegos tal Y ese tipo de cosas Para eso tengo la Play Pero hay juegos Que mola jugar En la Steam Deck O juegos 2D Ya está Correcto Pero bueno Yo el Lost of the Fallen Ese lo mismo Le doy un poquito De cera Bien, hombre Bien Está muy bien Yo creo que juega muy bien Ya verás Que capturas Voy a pillar De NES Donacal Va a ser A ver A ver Ojo cuidado Ojo cuidado Ya verás Cuando te enseñe A utilizar los shaders De televisión De tubo En el Retroar No, no Si ya Tengo Tengo Sheders Ya está haciendo cosas ¿No? Sí Muy muy loco Pero bueno ¿Cuánto me cuesta Un cachorro de eso a mí? ¿Cuánto vale? Hombre Por ser La más barata 419 Lo segundo más barato Yo siempre suelo comprar eso Lo segundo más barato Pues 500 519 ¿No? Yo creo que es La de 256 Lo mío regalo Entonces no sé La pillé más barata También te digo A ver Lo suyo Lo suyo es pillar Una refurbish De estas en La página de Steam Que creo que son 319 La más barata Y luego te pillas Un disco duro Externo De un tera Por 60 o 70 pavos Se lo cambias O sea Externo No interno Perdón Un SSD De estos Un M2 2230 Que es el que lleva Se lo cambias Que está tirado Te lo cambio yo Si quieres Y tienes Un tera O 512 La mía la tengo En 512 Por bastante Bastante poca pasta Yo me lo que me tengo Pila es una SD Para meter toda La mierda Que tengo que meter Todo PSX Lo que pasa es que Por una SD rápida Que pilles Los juegos de PC Que metas en la SD Es un No, no, es retro Lo tiene para el retro Retro Si, el retro te da igual El retro te da igual Pero los juegos De PC Madre mía Hay algunos que A lo mejor Un minuto Encargar Un minuto y pico La tarjeta esa Es horrorosa En fin Que vamos Vamos a la chicha Venga Joder Dautido Ojo cuidado Que pinta la cosa Pinta regular Están con despidos El multijugador este De Last of Us Ves de dos Sabes si sale o no Que sinceramente A mi me da Me da bastante igual Pero Pero pinta Pinta regular Don Lazarín Pinta mal En el asunto ¿No? Pues Entre Que se empiezan A anunciar despidos Y que el proyecto Más cercano O sea Ya se está rumoreando Que quieren hacer Un remake De Last of Us 2 Que ridículo Entonces como Vamos a ver Que cojones Está pasando Es que Se las prometían Muy felices Tío Con el remake De Last of Us La serie No sé qué Pero se han dado Ahora de repente Con un muro Tío Que se han tirado años Desarrollando cosas Que ya estaban hechas Y ahora no tienen Absolutamente nada Tío Y no tienen Ni el multijugador Este de Last of Us A ver Esto es un poco Se han tirado un poco Ahí a la piscina Del dinero Han dicho Esto es lo que Nos va a dar pasta ahora Pero yo creo que No han pensado mucho En lo que Venía después Y ahora les ha pillado Un poco el toro Y bueno No sé lo que No sé lo que pasará Pero pueden empezar ya A enseñar cositas Porque si no Va a estar jodida la cosa No sé Yo lo veo Yo lo veo bastante mal Sinceramente A Kalman Sí El modo es Bueno No es un modo Debería haber sido un modo Pero es un juego completo El multijugador de Last of Us 2 Llega tardísimo Yo creo que No solo te la bufa a ti Sergio Sino que se la bufa Incluso a los propios Fans de Last of Us Llega muy tarde Y hombre Como jugada comercial Para mantenerse Entre un desarrollo Triple A Y otro desarrollo Triple A nuevo Pues a lo mejor No estaba mal Pero eso Lo que no puedes hacer Es que pasen Un año o dos años Y estemos así Y bueno Y con respecto A hacer un remake De Last of Us Parte 2 Es de coña O sea Yo la jugada Del primero Que mucha gente decía No lo comprendo No sé qué No era necesario A ver Yo lo entendía Desde el punto de vista De que a lo mejor Hay gente que se engancha Con la serie Y bueno Pues no quiere pillar ya De primeras Nueva Pero ya Este es el Parte 1 Y ahora el parte 2 No hace falta hacer Otro parte 2 Así que no sé Yo Como tirar de algo nuevo Lo veo Lo veo más complicado Yo es que si fuera Neil Druckmann Haría un parte 3 No sé si lo tiene en la cabeza O no Si tiene algo pensado O no Pero yo creo que Puede aprovechar recursos Que ella tiene Para ello Y vendería Vendería Ya lo suyo Claro Yo tiraría por un nuevo De Last of Us Eso lo tengo clarísimo Don Borja A ver que me están mareando Tío Con el fondo Y tu imagen Bueno tío Es que veía Estaba rayado Todo el rato Como que Viendo demasiado El micrófono Y esas mierdas Y entonces He levantado Bueno he hecho unos apaños Para que se viera mejor Y ya está Que yo tío Estoy muy Impactado ¿No? Con Cuando se me ha pasado Digamos El planillo ¿No? De este programa ¿Qué ha dicho tío? ¿Qué planillo? Bueno Es broma Es broma Que si hay planillo Como se llame Coño Chavares Que si hay planillo La escaleta Sí Dice La escaleta esta Que ni siquiera Hemos comentado Al principio del programa Así que decirlo Tío La verdad Efectivamente Ya Si se me permite Permite decir O sea Reproducir una frase La puedo reproducir Si se me da permiso Correcto No sé de lo que he puesto A ver Reproduce No tío El considerado Como mejor estudio Del mundo Digo Pero esto Qué puta broma Esto ¿Quién lo ha considerado? Joder Tío He puesto He puesto Una serie de bugs Tío Del Last of Us Remake Que estaba haciendo la polla Tío El diálogo de antes Que estaban sudando Y estaba cayendo el sudor Así de todos los personajes Mira Eli Tío Se ha quedado muerta Qué maravilla Tío Como que mejor estudio del mundo Está diciendo ella Para muchos Estaba considerado Como de los mejores estudios del mundo Claro Estaba Estaba Los zombies Luego hay que lidiar también con el calor Que es peor que los zombies Tío Madre mía Qué horror Lo peor del mundo post apocalíptico Es que no hay electricidad Para alimentar el aire acondicionado Estamos aquí Te dirías Que el cambio climático Era lo peor Sería peor que los chasqueadores Bueno Yo Me gusta mucho The Last of Us Madre mía No soy nada partidario De los Uncharted Entonces Hostias Para mí ¿Y esto? Hola No es ni de lejos El mejor estudio del mundo Hostia Por algo de agua Me estoy muriendo Madre mía A ver Para mí Ojo Para mí tampoco Es el mejor estudio Sin ser juegos desastrosos Ni nada de eso Pero vamos Que no Que no O sea Yo soy más de otros estudios Pero bueno Que todo lo de ¿Como cuáles? ¿La que estamos? ¿Como cuáles? ¿Así? Bueno tío Ya lo sabéis Ya lo sabéis De qué pie cogeo Tío Y Arcanes Estudios Y Y From por ejemplo Muchas cosas Pero bueno Que a lo que yo voy Todo este tema De los despidos Tío Es la verdad Que poco Tiene poco sentido ¿No? O sea Yo creo que Playstation Tío se ha metido En un fregado Muy gordo Desde que decidió Hacer juegos Como servicio Abandonando Lo que era Su Seña de identidad De los single player No sé qué Que parecía Que a todos nos encantaba Y que Play 4 lo petó Precisamente por eso Yo creo Y Y no sé O sea Me parece que están Como un poco perdidos En ese sentido Ahí Aunque Bungie Se supone Que les esté echando Ahí un Un cable A hacer todo esto Pero que llegaron A decir Tenemos 20 y no sé cuántos juegos Pues no sé Saldrán 3 Y probablemente 2 Sean un fracaso Pero vamos No sé Lo de los despidos Fatal Fatal Porque no es comprensible En ningún sitio Porque está habiendo despidos En millones de sitios La industria Bate récord Bla 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 Y echan a gente Por la situación Del mercado ¿Qué situación es esa? Sí La situación es que El mercado es cojonudo Pero los accionistas Quieren sangre Y entonces tú Pues echas a gente Para que los accionistas Sepan que Que no sé No sé muy bien qué Que tienen Que tienen su dinerito Asegurado Pero los buenos De final de año Que eso les mola mucho Hombre Los buenos de final de año Eso les gusta Les mola Claro Correcto Como el que se va a llevar Bobby Tío Ahora de vender Activision El tío Vaya tela tío Es que Bobby Kostrick Bobby Tocamiento Kotic Vamos a Ay qué dolor Hostia El hice Jotas El hice Jotas Era cara de Levín De pronto Cara de Levín Pobreticos Esto no En honor A la verdad No es culpa suya Esto Esto es el de Last of Us Mira, mira Haciendo un caballito Uy qué maravilla Esto es el remas Oh Nadando en la inmensidad Joder Joder Madre mía Grandísimo Tío Vamos Y enlazando Con el siguiente tema Es que Lo preocupante Es que las cosas van bien Sin embargo Siguen echando gente A las puertas Como por ejemplo En Telltale Ojo Lazarín Para sorpresa de nadie En Telltale otra vez Abren y vuelven a echar gente Es que son cosas Que no puedo comprender Pero en Bioware Ojo Bioware Que empieza a oler O sea Bioware huele a reír Pero de una forma ya Bastante Escandalosa ¿No? Sí, claro Si deben de quedar dos De Bioware De toda la vida Es que Claro Y uno de ellos No sé Un tío que pasaba por allí Un community manager El que pasa el mocho Como en control El vedel de control Sí Qué pinta O sea Fe en Telltale Yo creo que no tiene nadie ya Después de Que por cierto ¿Alguien ha jugado de Expanse? Hablándote un poco No No ¿Para qué no? No Hombre ¿Qué coña? Ninguna necesidad Interés menos cuatro Y además Lo próximo de esta gente Era el de Wolf Among Us 2 ¿No? Sí, sí El rollo es que Joder Es una Es mala noticia siempre Que desaparezca Cualquier equipo de programación Pero es mucha peor noticia Que después de desaparecer Vuelva Telltale Sí Es que Es mala noticia Eso sí que es como Hostia, qué putada Esta gente a la calle Y luego No, no Que vuelven Que han vuelto No me jodas Pero lo bueno Pero vuelve a ir O sea que Es así Que es que no se le ocurre A nadie No te preocupes Que ya volverán otra vez Lo compra Tencent Y lo hace resurgir De alguna forma Pues yo que sé Igual mola Igual vuelven a pillar Licencias que molan Y Mira que Igual no Que lo compre Que lo compre Electronic Arts O Microsoft Que lo va a hundir Efectivamente Claro, no Es que es como que No saben muy bien Se vienen muy arriba Siempre Venga, volvemos Vamos a hacer un estudio Hacemos uno de 50 personas Te parece ¿Qué coño 50 personas? Tío 250 Vamos a hacer un juguagán Que vas a flipar Y cuando ya llevan Un año y medio Tío de desarrollo Viene el jefe accionista Y dice Oye, ¿cómo lleváis el juego? ¿Cómo es lo tío? Y si no lo tenéis Tienes que tener ya hecho Pues estamos Pues estamos Ya tenemos Más o menos la historia La tenemos clara Y hay algunos dibujos hechos 200 tíos a la calle Tenemos un par de dibujos Aquí en una servilleta Hay uno que le han pasado A ordenador y todo Mira, ven, ven, ven Me han puesto de uno Que es el único Que está currando Con una tableta dibujando Y ya está Que está sudando Que está sudando Como en el bug ese De Last of Us Que lamentable Lo único que está trabajando Yo tengo de aquí Me cago en la puta Pues mira Esto es The Wolf Among Us 2 Vaya tela Claro, yo sigo diciendo Lo preocupante ahí es BioWare Que es otro estudio También de los mejores Está bien Pero ¿Qué va a pasar Con esa gente, tío? Eso es muy triste Tomar por culo Pinta Pinta 343 Como dicen en el chat Pinta 343 Eso Pero de flipar Un poco Un poco bastante A mí me da ¿Qué dices tú? Las aliñas quedan bastante Da bastante pena Pero bueno Es una pena, tío Porque Anthem Era una obra maestra Y yo no sé Qué ha pasado ahí Entonces Huele todo muy mal, tío Huele todo muy mal No, estaba pensando En The Expanse 2 Ojo Sí, qué bueno Eso tiene que ser la polla Oye PC Slim Que es una de las cosas Que a mí me maravillan De este sector Me sacan una Una consola Teóricamente Que es lo mismo Pero Slim y tal Cosa que a mí me la sudas Me la ha sudado siempre De una manera tremenda Pero a la gente le vuelve loco Esos anuncios Que a la Slim y tal No sé qué A mí me la pela bastante No sé por vuestra opinión Lo mismo ahora más caro ¿No? Sería Sí, más o menos Un poco sí La revisión Que no baja de precio Ahora me sale mucho más barato Hacerla La puedo hacer más pequeña Los componentes Ya están viejunos Pero la voy a vender Al mismo precio Porque, joder Lo otro que sería Algo bueno para la gente Claro Claro Pero es que ya Pero es que han Ya han Han aprendido O sea Llevan haciendo Revisiones Claro Pero quiero decir Que llevan haciendo Revisiones Más económicas Y Y rebajando los precios Durante años Con diferentes consolas Diferentes compañías También te digo Pues dicen Coño Pues entonces Vamos a hacerla Más pequeñita Más barata Pero la cobramos igual Y ya está Si la gente La está pagando igual Ahora Pues No, claro, claro Eso ¿Qué tu fe ¿Qué tu fe Tiene eso? ¿Eh? ¿No os huele un poco A la última Nintendil ¿Cómo aprenden? Han tardado Unos cuantos años Eso es verdad Es verdad Porque Nintendo Es experta en eso Son expertos Son los mejores Correcto Sí, sí, sí A calma Yo me voy aquí Verás tú Pero me llevo Me llevo el bonus Igual No, me llevo el caso El caso me llevo Allá donde vaya Pongo el caso El caso mix Que siempre viene bien ¿Qué tal la Slim? A calma ¿Te convence? Pues a ver Yo Para mí O para los que ya tenemos Creo que no Porque efectivamente Vas a gastar otra vez Los 550 O 450 Pagos de rigor En algo Más pequeño Pero bueno Pues la idea es Trituir este El modelo tocho Y cuando deje de haber Pues Meter este Este nuevo pequeñito Más pequeñito Y no sé El tema de bajar el precio Pues siempre estaría guay Pero evidentemente No lo van a hacer Porque la idea es que sea Su consola Pero este modelo Entonces No sé Me ha molado El tema de Que te puedes pillar La digital Y luego Si te arrepientes Pillarte La zona Esto está guay ¿Eh? Que igual Yo siempre pillaré La que tenga Tiene disco Pero bueno Si hay alguien Que La ha cagado En mi opinión Y ha comprado solamente La digital Pues luego Puedes regular Y pillarla Y por un precio Además Muy módico Tío La verdad Bueno cuidado Que aquí en Europa No lo han colado Porque creo que El blu-ray Cuesta 80 dólares En Estados Unidos Y aquí cuesta 119 euros Si es un 30 90% Pero que cojones Tío Aparte Tengo que decir Que lógicamente No es una consola Para el que ya tenga Una play 5 Con lo cual El 90% De las cosas Que estamos diciendo aquí No tiene ni puto sentido Entonces Vas a pagar lo mismo Por una consola Más pequeña Mejor que la que Yo me compraba Hace 3 años El que se la quiera comprar Hace 3 o 2 años Pues se pilla una consola Más pequeña Claro Más pequeña Va a costar lo mismo Porque evidentemente Una consola de última generación No baja en 2 años y medio Porque nunca lo ha hecho Y nunca lo va a hacer En esta En esta Ojo En esta Bueno Por eso Porque es la primera vez Que nos venden Una revisión de una consola Tío Al mismo precio Que la consola original No No hombre no Que va Bueno Si hombre Nintendo por lo menos Le ha añadido Alguna gilipollecia Ni un Nintendo 3DS La oler Dices Bueno Hay una cosa Que yo me siento Como menos culpable ¿No? De mira Tiene esto mejor No hombre Pero vamos Yo creo que Play 2 tuvo Antes de la Slim Tuvo revisiones Que se vendían igual Al mismo precio Bueno Bueno Pero no es lo mismo Modelo que Pero Un Slim Un Slim Un Slim Carlos Slim Eso es la primera vez Ojo Pero para mí El debate importante Es el siguiente O sea Que yo creo que va a suceder Y me va a De mi punto de vista Es ridículo Vosotros veis Que es que yo creo Que dentro de un año O dos máximo Va a aparecer La Playstation O también la Xbox Es que me da igual En este caso Una que otra La versión Pro O la versión Como diciendo La versión chetada Y no os vais A quedar con cara Diciendo Pero si De la versión normal Todavía han salido Tres juegos exclusivos Que aprovechen El hardware Realmente Yo creo que No hay ni un puto juego Que aproveche El hardware 100% De la consola Al máximo Como para sacar Una Pro Bueno No quiere hacer eso Luego Dios dirá Pero se supone Que Xbox ha dicho Que no lo va a hacer Que no planean Hacer una consola Más patente En esta generación Que Dios dirá Pero Pero no me fío No, yo tampoco me fío No me fío de nadie Pero la movida Es que para qué O sea Ahora Imagina que sale La versión no sé qué Tal Para que el modo rendimiento Pueda tener trazado de rayos Tío, por fin Pero Luego habrá otro efecto Que te hará Que tengas que elegir Entre el modo rendimiento Sin esos efectos O el modo rendimiento Guay Pero que eso Que juego Eso ya lo tiene Es una estafa Eso ya lo tiene Spider-Man 2 Por cierto Hablándote un poco Algo parecido Sí Sí, el modo rendimiento Contrazado Sí Que a mí me parece Ya una tomadora de pelo Total y absoluta Y yo creo que no van a hacer Pero vosotros habéis sentido Que salga eso En un año o dos Nazarín Pues que esto ya Lo hemos hablado muchas veces Las generaciones Como las habíamos entendido Hasta hace poco Ya no existen Y es una evolución Muy pequeña Encima de otra Evolución muy pequeña Entonces Una de dos O aguantamos con esta generación 12 años O vamos sacando Actualizaciones Como ha pasado con Play 4 Que de la Play 4 Pro A la Play 5 Lógicamente hay salto Pero no hay tanto salto Como de Play 3 a Play 4 Mucho menos Incluso que antes Y muchísimo menos Que de Play 1 a Play 2 O sea que Bueno Que es que eso es algo Que nos tenemos que comer O sea Es que no Pero la intergeneracional Yo ya te digo Los saltos generacionales Me los como Pero yo los intergeneracionales Yo ya creo que Ya a ver Si es verdad Que tienes toda la razón Ahí te tengo que dar toda la razón Que no ha sido de precedente Pero es verdad Que no hay juegos realmente Que hayas dicho Joder Play 4 se ha quedado O sea Play 5 se ha quedado aquí Necesitamos Play 5 Pro Para subir aquí No Es que lo que se ha quedado aquí Todavía no No tenemos suficiente O sea No hemos visto suficiente Incluso hostia No hay de verdad Ningún juego Tío Que digas tú Yo que se Hay juegos que son la hostia Hay juegos que objetivamente Pues yo que se Un Forza 1 Sí que sí De hecho El Spiderman 2 Tiene algunas cositas Bastante espectaculares Pero el problema Es que son cositas Son escalones muy pequeños Tío Pero es que ya no puedes No puedes mejorar Infinitamente nada Es que los escalones Son muy pequeños Es verdad Que Horizon 2 Horizon 2 Tiene ya un tiempito Un tiempote Y todavía no hay nadie Que se haya parecido O sea que Ojo Se han parecido cosas Pero coño Es que donde llegó El juego ese No ha llegado nadie Tío Sí pero mira esa versión Pero ponte esa versión De Play 4 Pro Es que es una Sí sigue siendo la polla Es que Claro Es que vamos ahí un poco Vamos al escalón ese Es que es una cuestión Más de motor gráfico Y de gente Que lo sabe explotar Que de la máquina Que de potencia bruta Eso es verdad Que yo creo que de eso Se puede beneficiar Y no es por nada Nintendo Si hace algo medianamente decente Con Switch 2 Que acorte ya bastante Yo creo que con eso Puede tirar Porque claro Ya los saltos Son tan sumamente Pequeños Que si hacen alguna Trampita O le meten algo tipo DLSS Y cosas así Tal y cual Yo creo que pueden Que lo tendrán Desde luego Que podrían tirar Perfectamente Estoy leyendo por ahí Que el modelo PS3 Slim Salió realmente Tres años después Que el original Tal cual O sea Prácticamente igual Que va a pasar con Play 5 Y Play 4 Pues estará Por ahí Por ahí Supongo Ya pero hay una cosa Que se llama pandemia Que en este caso Ya bueno Estos tres años No son los mismos No es una situación Similar A menos en mi opinión Pero bueno Alcalman Que estás ahí Viendo No sé que coño Estás viendo El fútbol tío Estaba leyendo Un partido repetido Del Madrid Estaba leyendo el chat Estaba leyendo el chat Coño Algo que decir ¿Te pillan la Play 5 Pro o qué? Pues hombre No En principio no Es que es lo que habéis dicho Si ni siquiera hemos Ni siquiera atisbado El top de esta Como para andar Tampoco creo que se La habían lanzado En uno o dos años Porque a ver Pues tío Yo a ver No tengo ahora mismo Los vatos Pero PSVR2 ¿Cómo ha funcionado? O sea Es que no sé Son lanzamientos tío Que también cuesta Hacerlos Y no sé si luego Hay una respuesta rápida Por parte del mercado Tío No sé Y luego aparte de eso Hablamos de Si hablamos del mercado español Es mucho más pequeño Si hablamos de A lo mejor de USA Pues yo que sé No sé Yo creo que Uno o dos años Es poco tiempo Para hacerlo A ver Todos decimos que no Pero luego cuando nos digan Es que la PCI 5 Pro Puede mostrar Tres píxels más Y un efecto Y te la comprarás Hombre Claro No Pero simplemente Lo que hemos dicho antes Es un poco de coña En plan Modo rendimiento Pero a 120 frames Hostia De puta madre O sea Modo calidad Perdón Modo calidad A 120 frames Justo lo que nos faltaba Pues a por ello Y no Eso te va a pasar Otra tontería A lo mejor quizá El modo calidad Y rendimiento unidos Sí Pero Claro Claro Bueno 120 o 60 Me da igual 60 Ya Por eso Y vamos a jugar El mismo juego Que podríamos haber jugado En Play 4 En Play 4 Pro Bueno Piensa que En Play 5 También podemos jugar A 8K O sea que Bueno Sí Que tiene mucho 8K 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 Me dicen en el chat Drake & Nate Que necesidad de un Mario Zelda Con un procesador más gráfico Más potente Tema Nintendo Pues hombre O sea yo no lo digo Que necesidad tío Lo digo porque la Switch Lleva rascando de hace mil años Que es que un Mario Es que lo de siempre Es que el Boses Fury Rascaba como Dios Y ha llovido ya muchísimo O sea el problema que tiene Switch Es que tiene una limitación técnica brutal Según para qué género Pero de tres paredes de cojones O sea es que es así de sencillo Too much Ni más ni menos Demasiado hacen Pero ya No sé Mi opinión es que necesitan un relevo Pero ya O sea con urgencia Pero bueno en fin Vamos acabando eh O sea además no es realismo Es más bonito O sea que yo me imagino Un Tears of the Kingdom A 1080p Con más distancia de dibujado Con más no sé qué El mismo juego No necesito que haya Otro estilo artístico Ni nada de eso Pues joder yo estaría Con a 60 fotogramas No sé qué Pues mejor para mí Pero es que yo voy más allá Para mí Donde más se nota Es en juegos de coches Que es que Dios mío En juegos Bueno en los Tipo Musou O en los Falcon Slash Eso es un canteo Yo es que yo les digo Es un canteo O sea se ve mal Se ve mal Y va mal Y ya está Es que hay que decirlo Hay determinados géneros Que la Switch las pasa a putas Para moverlo Que mueve Tirs of the Kingdom De manera Para mí mágica Sorprendente Pues sí O Xenoblade Son cosas mágicas Correcto Son cosas mágicas Pero 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 ¿Y quién lo hace? Pues Nintendo Monoriz y poco más El resto de las compañías A hacer parte Pues las pasan putas Porque no son capaces De dominar el hardware Y hacer eso Es que es así de sencillo Pero bueno en fin Terminando Silent Hill Ascension Que se han visto Nuevos detalles Han comentado cositas Juego que estamos esperando todos Borja ¿Qué te parece esa maravilla? Pues tío Me parece la hostia O sea Si te lo digo Me parece Lo que tendría que estar Haciendo David Cage Tío Ahora que hablábamos de él O sea El sueño de Quantic Dream Hecho realidad O sea Que tú ya ni juegues Correcto Y con Silent Hill Ahora ese Netflix Y Black Mirror Bandersnatch O como coño se llamase aquello Pero Sin personas reales Y con un Como el tío ha dicho Vas a poder Es que no sé si hijo Vas a moldear el futuro No sé qué historia Tío que me quedé flipado Digo Que voy a moldear el futuro Con mis decisiones Sobre estos muñecos A ver quién muere Y quién no muere O sea Es como jugar A los juegos estos de Joder ¿Cómo se llama el Dani? De Cage y Tal Sí Los juegos estos No Pero sin jugar Está bien De Supermassive Supermassive Eso que había de Que se comparte la partida Entre varios Y toma las decisiones Y vota la gente Y lo que sale La mayoría sale Sí Pues esa mierda Pero con mucha más gente Y sin jugar Cuidado Que es que ¿Por qué vas a jugar? Claro Si es mucho mejor ver Madre mía Lo de Konami ¿Qué te parece? A Kalman ¿No te mola Ver prostituyéndose Ahí en la saga Silent Hill? ¿No te mola? ¿Cómo no le va a mola? No No me mola A ver Pues resumirlo De alguna manera Yo creo que este juego Es justo lo que nadie ha pedido O sea Está en las antípodas O sea Nadie quiere esto Ningún fan de la saga Por supuesto Y ningún jugador Ni a nadie que le guste Los videojuegos Se la fan para esto Entonces Yo de verdad No sé No sé qué están pensando La gente que toma decisiones Y que pone la pasta A veces Me parece que no sé En qué piensan Hombre tío Yo lo tengo muy claro Lo que piensan O sea Konami Se ha propuesto Que por sus santos cojones No va a hacer nunca más un juego De hecho Si vosotros queréis Pachinko Pachinko Y si queréis un juego Silent Hill Ascensión O sea Que no Que no quieren Pero es que esto tío Lo puedes llegar a comprar Venga va No quieres hacer un juego más Pero tío Dale las putas licencias A estudios competentes Tío Me cago en la puta hostia Es que son cosas Que no me entienden En la cabeza Tío ¿Para qué? Para arriesgar ahí dinero Y que te saquen Un juego malo Y te entres la bajona Joder tío Pero qué juego malo Han destruido Silent Hill Han destruido Castlevania Han destruido no sé qué Pues está todo mejor como está Pero que han destruido ellos hace mil años Eso ya da igual Ya eso da igual Está destruido O sea el castillo está destruido Y esa es una cosa Es un universo en el que ya no queda ni un ladrillo en pie Entonces ya que da igual Pues tío Darse los estudios decentes Mira Silent Hill Cuesta dos millones El que le quiera Que pase por caja Y yo se lo dedique Ah con ella lo que le salga de la polla Ya está Pero tío Un shooter sobre raíles Tío si quiere Por ejemplo Cualquier cosa Ahora que lo tenemos delante Ahora que lo tenemos delante El amigo Jacob Nabok Este Es que Te habla Y es que Por su cara Hombre Se ve la pasión Que él crea en este proyecto Tío No te lo creemos O sea Vas a poder vivir El juego de tu vida Un juego Realmente apasionante Te va a gustar muchísimo Es el proyecto de mi vida Y estoy muy orgulloso Agradezco a todo el mundo No haber muerto Y poder hacer esta maravilla Gracias de todo corazón Es que tío O sea Pues que alguien lo remate ya Ese político Es que yo creo que Corre hombre Qué cabrero ¿Qué te parece la piel? Es la cara que tendríamos Cualquiera de nosotros Haciéndose a el El Gil Ascension También te digo Hombre Tírate tú Tres años Haciendo el El Gil Ascensión Y sale El Gil Ascensor Tiene buenas ojeras Se nota que no duerme bien En la conciencia Le remuerde por las noches No duerme bien Las ojeras Vaya bajura El tío todavía está maldiciendo El día que Konami le dijo Vas a hacer un Silent Hill Y se lo creyó Y dijo así Todo bien Y luego hizo Dios Dios Se quedó ahí Con esas ojeras Yo tengo que decir Que me la suda A lo que va a este hombre Y lo que hago es el El Gil Correcto Esto que tengo que decir De Silent Hill Me da igual Que hagan una puta mierda Pinchada en un palo Porque me da igual Que yo creo Que yo creo que es lo mismo Que vas a decir Del gameplay este Primero De Warm Snow Por ejemplo Que tiene un Yo creo que es de los peores nombres Que he escogido yo Que han escogido en la puta vida Warm Snow Cuando has pasado el plan Y yo te pensaba Que te los habías inventado todos Así te lo digo Que ya estás Inventando ese juego Para comerme la cabeza Y rayarme Pero fuera Y este no está mal El Warm Snow No está mal ¿Qué te parece? Yo te puedo creer No, no Dale, dale Lázaro No, no Que iba a decir Que solo ha habido Un trailer Que me he visto entero Y no duran más de dos minutos Ninguno He empezado en los trailers Y se ha ido quitando Por aburrimiento O sea, esto es un minuto Cuarenta y un segundo O algo así No me lo he visto entero Tío, no he sido capaz O sea, qué mierda Más genérica Más asquerosa Mira, mira Mira cómo reacciona El enemigo siempre Mira Uy, va Que te mato Que te mato Sí, pero sale nada No hace nada El arte está bien Me parece una puta mierda Que está bien, tío Si no puede ser más genérico Y ya luego Que si Rans Que si Roguelite Que si Rodely Ahí es cuando se cae Correcto No, no Se cae de principio O sea Nieve amarilla Tenía que llamarse esto Ahí Del pis Ahí Meada, tío O sea Los hay peores Esto es una Sí, sí, sí Tenemos cosas peoras Pero vamos Que esto es una puta mierda Ya está Sí Hades mal Hades mal La cámara puede estar más lejos Del personaje O sea, podrían haberla hecho Un poco más para atrás todavía Para no ver nada Ahí la tienes Sí, sí No, pero es para Es para abarcar más Acá, que no lo comprendes Claro, claro No has visto el ataque del sol Que no lo has visto 27.000 veces En otros juegos No te mola Yo cuando el trailer Empiezo con el Dark Fantasy World Como que ya estoy Hasta la polla Ya estás durmiendo Sí, tío Porque ya la fantasía oscura Pues ya Antes molaba Tío, ¿por qué no Bright Real World? Efectivamente Esa sella de Dark Fantasy, tío Bright Real Fantasy Dar un poco de luz a eso, coño Pues sale el 20 de octubre Sale tal que ya Buena fecha, además Ya está Vamos, es perfecto No sale nada, ¿no? Ese día No, por eso te digo Tienen buen ojo, eh Tienen buen ojo esta gente Hay que ser gilipollas A los hombres, tío Es que son jugadores, tío Entonces van a jugar al Mario Y al Mar Y al Eman Y al Eman Pero ya, hombre Pero los amantes del Progreso Irán a jugar con la nieve templadique ¿Y Artificial? ¿Qué te parece, Lazarin? Madre mía Es el siguiente Vamos allá, a ver Era Artificial, ¿no? ¿Cuál era, tío? Sí, sí, sí Dímelo porque no tengo la lista Y lo voy buscando Uy Vaya puta mierda Este ya está caído Es un juego muy engañoso este Es muy engañoso Esto es Madre mía Este mola Esto es una basura, tío No es la misma demo Que tú has pasado, yo creo Ah, no, no es el mismo Este es más largo O sea, el típico Que te mola Puzzle En primera persona Que me cago en su puta madre Qué asco me da, tío Es que no puedo Y creo que está Está inspirado, dice el tío En Portal Y en Half-Life 2 Y está hecho por un solo tío Que siempre es garantía de calidad Ya, ya lo sabéis Hombre, por supuesto De calidad Bueno, oye Un juego de un solo tío Muy bueno, eh Madre mía No, pues que parece Tiene todo lo que De primeras dices Hostia, me va a molar Porque yo a mí sí que me gustan Los juegos tipo Portal Sobre todo cuando son Portal Pero Que te dicen Claro Es que es un juego de puzles Con físicas Hostia, me flipa eso Todo está simulado Hostia, va a estar bien Sus inspiraciones son Half-Life Y Portal Qué guay Evidentemente Joder, no es una cosa más insulsa En mi puta vida O sea Efectivamente Es que estás metido en un mundo De no sé qué De unas cajas Tío, no sé Cuenta una movida El tío ahí que dices Vale Mejor que el Robocop Me está diciendo un cabrón en el chat No, eso sí que no No, ahí va a ser que no Fíjate Es trepidante esto Es trepidantísimo A ver, yo no sabía que lo hacía un tío Entonces tiene mérito Cuidado Bueno, eso también te digo Akal, ¿qué te parece esta mierda? Pues una mierda Tú lo has dicho Esto no hay quien se lo zampe Arrastran todo el rato Una caja Y no sé Yo estoy con el acero En general los juegos de puzles No me gustan Y en primera persona Me he aburrido Viendo el tráiler Jugándolo Con un palo Imagínate jugar a esto O sea, es que De verdad que Es que no le veo ningún sentido a esto No le veo ningún sentido Esto es un Walking Simulator Cayéndose un poco también Simulator ¿Sabes? Que es que no Walking ahí Te caes No sé qué Y ves Hombre, hay puzles, tío No, no Eso me ha parecido muy ofensivo Es lo más bajo Del escalafón humano, tío El Walking Simulator ¿Cómo se llama Borja? Pero yo Soy lo más bajo ¿Cómo se llamaba aquel juego Que también era Primera persona Que era en el espacio Que, joder ¿Cómo se llama? Este puto ¿Tú te acuerdas? Pero de Puzzles Sí, sí Estás en el espacio Y estabas como Suspendido En la atmósfera cero Y tenías que arreglar Tu nave Y volver a casa Joder ¿Cómo se llama? Ah, sí, sí Pero uno reciente No, reciente Reciente Venía en la mente reciente Hace un par de años Tres Sí, sí Ciclador de centro De distribución De Amazon Bueno Claro, es que ese es el tema O sea Blue Space Simulator Es flipante Si estás salvando tu vida En el espacio Pues te puedes zampar Una cosa de estas En primera persona Estás salvando tu vida O ordenando un poco El trastero Efectivamente Esto O sea ¿Dónde está aquí la tensión? Mira, una caja malvada Una caja malvada Cuidado con ella Esa es mala Te ataca un cubo volador Tío Joder, tía, chaval Pues esto es malo Yo el género Sí que me gusta No solo está Portal Está el de Talos Principle Este que me parece muy bueno Hay juegos buenos Tío, de este tipo Pero bueno No este Desde luego Correcto Ahora sí me gusta Tío, que es muy innovador El tema de Pintar de amarillo Las zonas Como por las que debes ir ¿No? Que te da una pista Da una pista Es Es muy rojo Hay que tener un color Es muy rojo Explota Rojo casi seguro que explota Pero lo de Amarillo Interactivo Ojo, eh Me he encontrado Un disco duro, tío Dentro de una tubería Una cosa Bueno, bueno Estaba viendo demasiado Esta mierda, coño Pasa sin tomar por culo, tío Como dice Como dice En el chat Esto no es la zampa Ni el galleta Bueno, bueno Eso ya lo veremos Pero ojo Esto es la polla En comparación con Necro Necro o negro No me acuerdo Fujiti Que es una auténtica Uff Un juego de móviles Malo En mi opinión Con una estética muy de Fandar Venga, hombre, tío Si esto es de puta madre Puedes poseer a la gente, tío Eso siempre está guay Eso no se ha visto nunca, eh Ojo, cuidado No, no Había un vídeo Un vídeo de 38 minutos Menos mal que he puesto El de un minuto 44 segundos Y lo vamos a ver, ¿no? Hay un vídeo de 38 minutos Y lo vamos a ver entero Ahí con Black Garden Ahí va A mí este plano Es el que me encanta El de los tejados Sin ningún tipo de textura y tal Y ahí tienes ahí Mira, mira El verde de los bosques ahí Que no... Bueno, es que... Era más flashero el primero Lo que tengo que decirte Este es pixel art Hecho con... Bastante más decente alguna vez, eh Y el mecharraco grande En el que se convierte Ojo con él, eh Que se convierte Que se acaba de operar la nariz Eh, los pómulos No, no, no Ahora veréis Os va a gustar Os va a gustar Tiene toda la cara ahí vendada Ay, se ha caído ese Me ha gustado Me ha gustado el detalle del zoom, eh ¿Cómo se ha caído el moñeco? Ay, ay, mira, mira Yo no había llegado No había llegado aquí, tío Había quitado el trailer Mira, mira, mira Qué bicharraco, eh Pero que es un... Ahora os gusta, eh Ahora es un musou De pronto, eh Mira qué maravilla He invocado a unos amiguitos, tío Toma y... Lo que mola la máscara, eh Es lo que le da el punto al juego Es como... Sí, es como un demonio sonriente, ¿no? Es... Es que esto... Sí, se ríe todo el tiempo Sí, va a tomar Ja, 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 ja Todo el rato Ja, 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 ja Está fenomenal Se ríe como en el resto de Sevilla, eh Ja, 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 ja Pues así, tío Sí, sí Ja, 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 ja En fin Pues muy bien, muy bien Necrofugitive Ahí está Necrofugitive, tío Y para terminar Pues yo tengo una cosa Dime, dime No, no Que yo me zampo esto Mucho antes que lo de antes Ya os lo digo Yo también, yo también Pero vamos No, no Sí, sí, sí Bizzu, Bizzu Pone en primera persona Para tu prima, la del pueblo O sea Yo desde primera persona Siempre bien Le como la cara Al tono ese Esquelético de Necrofugitive Si hace falta Le como el culo Al demonio Joder, qué asco, chaval En fin Se la ha perado Se ríe solo Eso está bien Me va a poner el último Lazarín Se acabamos A las dos horas clavadas ¿Cómo se llama? The Last Faith Creo que era el último, ¿no? Sí Sí, The Last Faith Ojo, cuidado Que este también lo he dejado Para el final Porque tiene su Tiene saquel No está mal Tiene saquel Sobre todo la estética Por lo menos la estética mola Sinceramente Parece un poco ya Me recuerda Una saga De Panami Sí, por lo que sea Me suena de algo Eso Y Hay que reconocérselo Un poco también Hablas Femus La influencia que ha tenido Pero sí, sí Joder, madre mía Correcto Este bien Este para mí es el mejor Otro Metroidvania Lo que todos necesitábamos Correcto Pero este para mí La estética bien El resto ya Mira, como la arranca Las alacas Las alas ahí Este bien, ¿no? Este compramos, ¿no? Lazarín Este compras o no, Lázaro Hostia, ¿se ha quedado? No quiero hablar Sí ¿Qué está pensando? Ya Me he quedado ahí Sí, sí Estoy Creo que voy con un poco de retardo Pero sí, compramos Ah, es por la puta Verdad Correcto Le puedo quitar ya Quita esto Ahí, pilladete Sí Sí que te queda No sé qué calidad Has puesto de esto Pero bueno Pues oye Sí, es una copia de BlastFund Dicen el chat Pues sí, evidentemente Pero bueno, oye Copia de BlastFund Pues siempre bien También te digo No tiene mala pinta, ¿eh? Hemos visto cosas peores No, desde luego Correcto Pues oye, hasta aquí ¿Qué más? Hasta aquí Hadoken, ¿eh? Lo que es la actualidad Y luego vamos con el top Que es que ni lo hemos dicho, ¿no? En directo No En directo no lo hemos dicho, ¿no? No lo hemos dicho No lo hemos dicho, tío No, no Pues oye Ojo, cuidado Ha habido un instante En el que he pensado Que vamos a terminar Y me va a parecer bien Pero Pero no, todavía nos queda el top Tío Nos queda el top Estoy en la mierda Es como el de Silent Hill Ascension, ¿eh? Buah, nos queda el top Pero vamos rápido, ¿eh? Me cago la puta Estoy muy contento de estar en este podcast Pero tenemos fiebre Pero por favor que se acabe ya Por favor que de alguien a clavarme un cuchillo A la espalda Sí, sí Vamos, Lazarín En fin Top 5 Joder, la gente es muy malvada en el chat, ¿eh? Mejores y peores minijuegos ¿Qué les pasa? 5 o 5 No lo sé Estamos a medio camino, ¿eh? Madre mía Eso es Bueno, va Vamos, Lazarín Mejores y peores, ¿no? Arranco yo 5 mejores Venga, va Voy a ir Voy a ir a toda hostia Porque estoy hasta la polla Muy bien Así os lo digo Estoy hecho mierda, además Eso déjalo ahí En fin Correcto Hostia, dice que no tu primo Espera Tu primo que es especial Que no se ha enterado del top Top 5 Mejores y peores minijuegos Que no se ha enterado No se ha enterado Ya sabes que Top de Metroidvanias Dicen por ahí, ¿eh? También, cuidado ¿Cómo? Top de Metroidvanias, tío Porque podrías ser los 5 mejores Metroidvanias de hoy Esos minijuegos buenos Que salieron esta semana A ver Dale, Lazarín Que esto es un poco trampa Pero venga Hombre Es un poco trampa Porque minijuego, minijuego Este es el combate final, cabrón Es el final Mejor final del juego Es el combate final Pero Madre mía, tío Lo consideras minijuego Es que no se había que poner, tío Que estoy enfermo No, desde luego Eso es obvio ¿Qué quieres que te diga, tío? Es un poco Se ha quedado tan a gusto Porque claro, de repente Es que iba a haber metido Otro de otro juego Más actual Que es algo muy parecido Pero no puedo desvelar Y se me ha ocurrido este Que era lo mismo Claro Es que en final de un juego Cooperativo Que tienes que matarte Entre Entre Eso Entre los protagonistas Sí sé cuál es Exactamente igual No lo puedo decir Porque es un poco spoiler Todavía Sigue siendo spoiler Tiene unos años Lo he enterado yo, tío Pero bueno Yo que sé Era eso O poner cuatro Así que he puesto cinco Con esta mierda Que es una trampa Toda luz Este rellenei Rellenei Sí, yo creo que es una trampa Muy bien Fíjate lo que te voy a decir Lázaro Lo compro Puede Lo puedo medio llegar a comprar Como medio poco Es un poco Claro De repente Para llegar al final Tienes que pegarte Con tu colega Que no lo has tenido que hacer En todo el juego Es un poco Bueno Es un poco Un giro de guión ¿Verdad? Es un poco Y no es un medio poco Pero bueno Claro Pero ya Eso es verdad Yo no he dicho nada Lo están diciendo Lo he hecho acá Es una Es una pequeña Es una pequeña trampa No pasa nada Eh Venga Si quiere Mi ordenador está a punto De Está como yo Está a punto de morir Igual que estoy yo Ya os lo digo Como dicen por ahí Tío Con bastante acierto Si Sergio Ha comprado Semejante trampa Es que él Tiene Buah Es por lo que Ya sabes lo que se toca En su mochila Esa es lo que te toca Eh La La puta guitarra De las tofas Eh Ojo Esto como bueno Es reversible Es reversible Esto es bueno Esto es una cosa guay Esto es una cosa guay Además puedes Puedes hacer acordes De verdad Y tocar Una cosa Aquí está jugando O sea Está tocando Hotel California De los Eagles Que está bastante guay Pasa que no sé si sonará No sé si lo he compartido No sé Madre mía Déjalo Déjalo No compartas esta mierda No merece la pena Pues eso Hotel California Eh En la estofad Bueno A mí me parece bien Madre mía Como minijuego es Hombre está muy currado Joder O sea A mí no me ha parecido divertido Porque no sé Los fundamentos De una guitarra Pero Es cierto que salieron Un mogollón de vídeos De gente que sabe tocar La guitarra Tocando un mogollón De canciones Ahí acordes Ahí Sí 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 El minijuego Es hacer el funcionario Del ordenador de Lázaro Sí Sí O sea No sé lo que está resoplando Esto Va a explotar De un momento a otro Tío Pero bueno Eh Venga va El El 3 A ver Este seguro que lo piso a todos Pero Me la suda Porque soy el primero Es lo que me pasaba a mí Al hacerlo Pero bueno Sí Pues lo voy a pisar Ay ¿Qué será? Ay ¿Qué será? No 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 Otra trampa 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 No es un minijuego ¿Qué pasa? Yo lo compro Esto es un minijuego Pero me parece ¿Pero qué va a ser un minijuego? Es un juego De nada Es un juego Es que en Shenmue Puedo jugar a Virtual Fight Pues chicos Es otro juego Eso es un minijuego Yo compro Ese no es un minijuego Estafadores Ese es un metajuego O llámalo Te sale de la polla Un juego Dentro de otro juego A ver Yo lo considero minijuego Mucho Dar con esta cosa Pero lo llamas minijuego Porque es corto No porque No sea un juego Porque me sale de la polla Porque quiero Eso sí Eso vaya por delante Eso te lo compro Esto porque quiero Ya está Yo compro Me parece Pero malo Pero malo Esto tendría que estar En lo malo No, no, en absoluto Es un gran juego Que no tiene nada que ver Con un minijuego Y un gran Homenaje Dentro de otro juego O como tú quieras Homenaje del hogar Sí Pero bueno O sea Venga, vamos a seguir Estoy lleno de toda hostia Porque no me tengo, tío No quiero seguir viviendo Venga, va Esto es el 2 ya, ¿no? Esto es el 2 ya Si es que voy ágil Ágil como un pájaro muerto, tío A ver Ágil como un pájaro muerto Que arranque esto Madre de Dios Sí, tío Venga, otro juego Dentro de un juego Ala El Virtua Fighter V En el Judgment ¿Eh? Que os parece Está claro Como veis Bien Vosotras y vergonzaderías Otra trampa Totalmente Sí, sí, sí Soy consciente Es que no me salía No me salía nada mejor Que no es un minijuego Joder Es un minijuego No me salía nada mejor No, no Es verdad que es un minijuego Como concepto Como concepto Toda la razón No es un minijuego Esto no es un minijuego Pero es un minijuego No me salía otra cosa Mira No entendéis Yo voy a decir Yo voy a decir una cosa Yo era O metía estas trampas O me escudaba En que O no hablaba Y no hacía Y no hacía el puto Pues entonces fenomenal Tío Mira Para tener dos Dos buenos Dos malos Hago unas trampillas Me escudo ahí Yo te lo compro Yo te lo compro Lázaro Es que este es un minijuego Esto en el juego Míralo Es que te ha salido del alma Esto es un videojuego No, esto en el juego Es un minijuego Salió en recreativa Salió también en consola Correcto Y ahí era A ver Y ahora te permiten Emularlo Dentro de otro juego Paso No te voy a comentar Paso Sergio Tú definiste Street Fighter 2 Como un juego deportivo O sea A partir de ahí ya Pues Cualquier cosa Cualquier cosa El mejor de todo De hecho Sí, sí Top 1 Venga va Venga Voy a acabar por todo lo alto Y sin trampa Chavales Bien El hacking De Watch Dogs ¿Eh? Esto Vaya pedazo De De mierda Ese es el mejor Pero Es el mejor La parte de hackear De Watch Dogs Mola Y la parte de hackear De Watch Dogs 2 Los satélites de la NASA Claro Esto es muy guay Esto es muy divertido Hombre Es divertido Es muy original Y está guay Y mola Original Coño mira Estamos pasando De satélite a satélite Tío Ves ahí la imagen De la Tierra De los satélites Tienes que ir hackeando Igual que hackear Las cámaras Y tal Estás hackeando Los satélites Está bien hecho Hombre Está divertido Joder Bodyrock Dice Bodyrock Sentencia que es bastante normal Que es vergonzoso El top Bueno Pues era o vergonzoso O no tenerlo Así que Yo estoy contigo Además es reversible Está diciendo que Me faltan dos o tres cervezas encima Lo que me sobra Es una culdina De esa Que tiene Te ha pegado Y nefrina Y no sé qué Y me está dejando frito Tío Yo presumo A ver A calma Te toca Venga Ya estaría Los buenos O los malos Los mejores The goods Pues a ver Yo Bueno A ver Tengo la duda De que claro Como estamos tan pejilleros Me diréis que No es un minijuego Es un modo de juego Yo lo considero Un minijuego Porque Bueno No 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 A ver Motor Combat En Mortal Kombat Armadero El minijuego De Karts De Mortal Kombat Para mí es un minijuego Como no está integrado Dentro del juego Me termina vuestras Bueno Eso es cierto Que hay que entrar por menú Eso te afea Pero Ay bueno No pero bien No es Bueno No es un juego existente Dentro de otro juego Bueno tío Pero ojo Estaba muy chulo El diseño Pero si me refiero A que me vale Porque no es un juego Que ya existía Dentro de otro puto juego O sea que me parece bien Yo compro Me parece bien Además este juego Molaba bastante De hecho me gustaba más Que el juego Y sí También te digo Para que no Es por la coña No a ver Mortal Kombat Todos sabemos Que es una saga Que cuida bastante El tema de No solo multiplayer Sino también Dar cositas Para jugar solo No recordaba Nada No recordaba Se ha asociado Que es una misma curva Y faltan Y fatality Como te hostiabas Muy guapo No recordaba En absoluto Esto tío Que maravilla O sea cuando lo he visto Si me acordaba Pero no recordaba Ni puta idea Tenía Este si que te vas a acordar Lázaro A ver Es el Tekken Bowl De Tekken 3 Tío Hostia Juego de bolos Al cual No se la razón Pero me le di mucho Tío O sea no se Después de darnos hostias Tío Jugábamos ahí Y no se Imagino que habrá Mil millones de juegos Con este minijuego Pero a mi me hacía Bastante gracia Estaba bien Me lo pasaba muy bien Es verdad que aquí Hay que decir Que el rollo de Un minijuego El concepto de minijuego Es ese minijuego Que te obliga Sí bueno He puesto el primero Que me ha salido La verdad Que te obliga A pasar por él Para continuar la partida Que es un poco La puta mierda Que es un poco Lo malo Pero bueno Da igual Yo he hecho trampas Con lo cual No me voy a quejar De que cojones Parece un poco caca Este minijuego Pero bueno También los gustos de acá Son un poco Así pues bueno Que vamos a hacer Son una caca Son caca los gustos O sea te quiero decir No entiendo que este Este por encima De los cards No tiene ningún sentido Pero bueno Tú mismo Bueno tío Pues porque yo Estos topos Salgo desde el corazón Tío Y yo con estas Le leí mucho Tío Yo que sé La razón Pues como el siguiente Tío No es el mejor Pero yo tengo Gran recuerdo Del minijuego De snowboarding Final Fantasy 7 Ahí con el otro Deslizándose Y le digo Yo A ver Es verdad que yo La play de una Me la pillé tarde Y este fue El primer juego Que me regalaron Y entonces Un pasado ¿Eh? Te pillaste un pasado Bueno coño Que eso Es que me refiero Que no me la pillé Primeras Y este juego Me sorprendió De muchas maneras Y una bellas Fue esta De hecho Luego me pillé El Cold Warters Me lo pillé Fue el siguiente juego Que me compré Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Y luego se meten Con el 1080 Tócate los cojones Qué maravilla Bueno hombre Esto es un minijuego No puedes No, no Que este Este juego Es mejor Que el Snowboard Kids Para el coño entero Para tal cual Es un minijuego ¿Qué quieres? ¿Virtual Fighter V? Tío Claro tío Entonces no sería Un minijuego Sería un puto juego Completo ¿Sabes? Es que claro Tiene una recreativa De éxito Por ejemplo Bien hombre Más cosas Número 1 ¿no? Número 2 Número 2 Número 2 Red 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 Es bueno tío Más por la tensión Que por la mecánica Es muy sencilla Pero es Es una mierda Está gracioso Pero que es lo de Lo de No me acordaba yo Me estoy echando de menos un minijuego Pero es que este no es el foro Me gustó más el lado mentiroso Lo acaban de decir el cuento No ha salido el cuento todavía Yo creo que no va a salir Va a salir Habrá que verlo Lo va a secar Borja Y yo los malos No creo que lo vamos a repetir Algunos los malos Claro pero yo Luego contaré yo Vamos a ver como se clavan el cuchillo en las manos Tiene Gregorio Rascón Contra ti Tiki 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 Gregorio Rascón Eso es lo que se va a hacer con el cuchillo en la mano Un buen Rascón Moraba la mancha Era intimidante Eso moraba Vamos Bien hombre Bien ¿Iba cambiando los botones o cómo iba tío? Es que no recuerdo No, iba cambiando la velocidad No, cambiaba la velocidad A, B, A, I, A, X, A Si te equivocabas te lo aclarabas y estabas jodido Y si tu rival lo hacía más rápido que tú Pues ahí también perdías No perdías un dedo Era muy tensión la verdad Gracias Joder Muy bien Mejor esto que el Wendt o el Póquet en este caso Correcto Y en el puesto número uno Aquí se va a demostrar a Sergio La mierda de gustos que tengo Son los mediojuegos de ligoteo de los Yakuza Madre mía tío Me temía una mierda así Pero por Aureal Si es Aureal Pero con no está Me flipan tío Me flipan O sea yo Hablar con una tía Y que se me den las opciones Comportarse como un caballero O comportarse como un gilipollas Evidentemente Le dijo Comportarse como un gilipollas Es muy gracioso el tío Yo me he portado la polla con esas cosas Madre mía Me escojono Me escojono el tío Me hace mucha gracia Lo siento No lo puedo evitar Y son bobísimos Pero le he hecho más horas que un tonto Con la respuesta Los corazoncitos Me hace mucha gracia Y esto soy así de bobo tío ¿Qué le voy a hacer? Una manera de perder el tiempo En un videojuego Vaya cal Muy bien Bueno había algunos graciosos Yo he de defenderle Había uno en Yakuza 0 Tío de teclear por internet Que el tío no sabía lo que era internet Y entonces era como la primera vez A toda velocidad Y saltando como frases Supuestamente ocurrentes De ligoteo Que tenía en su gracia Pero bueno Esto es muy de Don Quicón Esto sí de gusto De Don Quicón Total Lógicamente Estas mierdas de tal Pero bueno Muy bien Estas mierdas de tal Muy bien No esperaba menos de ti Vídeos de flirtear Y he sido incapaz Solo he encontrado Déjalo Que esto es una puta mierda Da lo mismo Es una puta mierda El karaoke tío Con este hombre No 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 Deja el karaoke Deja tranquilo el karaoke Oh el karaoke tío Que maravilla tío Es lo más grande que hay Loquísima A ver Borja Es que las cositas de SEGA Tenemos los minijuegitos Sí No el Virtua Fighter Pero todo lo demás sí No eso no A ver Borja Dale A ver qué pasa Vamos a ver Yo para variar No he ordenado Pero si queréis Ordeno Lo fundamental de esto Es ordenar Es fundamental Yo es que como Soy una persona Equidistante ¿Verdad? Nunca Nunca Ordeno Pero no pasaba Pero no decías que era un tío Bueno Ordena sobre la marcha Me puedo inventar Claro Ordenamiento en el momento Correcto Entonces en el número 5 Number 5 Voy a poner Number 5 Estaba dudando tío Y os dejo elegir Entre el golf O el triatlón Que es mi opción más personal En GTA V Venga Golf I like it Yo golf Cualquiera de los dos me gusta Incluso el tenis también Pero el triatlón No me lo esperaba Tenía una prueba muy larga Molaba Tenía un poco caca El tema bici era gracioso Golf O sea I like it Yo me quedo con el golf Sin duda Un hoyo en uno Venga Vamos a poner un hoyo en uno De Venga De esta gente No A ver Espérate Está explotando mi ordenador Ahora mismo No pasa nada Correcto Es que joder Está bien hecho Juego Es que no tienen Que ver Los juegos de golf De verdad Toma Toma Vaya potra Macho Muy bien Hombre Muy bien tío Pues nada Los Santos World Club Yo creo que la primera Es que se nombra Para algo positivo En este programa El GTA ¿No? Puede ser No somos muy de GTA Yo tampoco soy especialmente La verdad En honor a la verdad Pero En el de los gotis Si que lo nombramos O yo al menos Así que Ah bueno Si a ti te Es que decimos De los gotis De la vida Si 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 Tu meterías El San Andreas ¿No? Seguro Por supuesto Por supuesto Ahí está Muy bien A ver Número 4 Tío Voy a poner Sí o sí El que tanto le gusta a Dani El Went The Witcher 3 Wild Hand Que coñazo Que coñazo No de coñazo nada tío O sea Es un pepino Es exactamente lo contrario Que el timo Que vosotros Habéis propuesto previamente Que es un minijuego Que se convirtió en juego Fíjate si era bueno Es un minijuego Es que no entiendes El concepto Vale Luego te lo explico Hombre si esto es un minijuego Sergio Yo ya Apaga y vámonos Es un minijuego Borja Pero en que momento Quieres interrumpir Tu misión Que además En todos Para jugar a esto En cualquiera En cualquier momento En el que veo un tío Que juega a las cartas En el PS3 O sea Fíjate si O sea Estoy ya hasta la polla De cazar monstruos Tío Con el sistema de combates Más cutres Que he visto en un RPG En décadas Disfruto mucho más Jugando a las cartas Tío Que luchando En The Witcher 3 Tío Yo estoy un poco Un poco No del todo Pero un poco Con Borja Sobre todo al principio O sea A mi jamás me ha convencido Que un Joder Que un brujo La polla Soy Dios Tal y cual Al principio El juego Sea un poco Mierda Sinceramente Eso Es como que chirría Y argumentalmente Falla Tendría que ser Dios Y tirar Movidas Por todas partes Y es un poco Inútil al principio Ahí estoy con Borja Es un pepino Este juego O sea Es tan bueno Que se juega De por sí Pero bueno Es igual No tenéis ni puta Y este Mi siguiente Lo vais a odiar Incluso más Bueno A ver Porque es lo mismo Del Final Fantasy VIII Que sí Gracias Akal Exactamente Triple Trial Canela en rama Es lo mismo Pero el juego de cartas Es peor Solo que a mi me produjo Más amor Porque me parecía Más llamativo En su día Que hubiese una cosa Tan completa Dentro de un juego Pero será más divertido Tío Yo creo Bueno Yo le recuerdo Más divertido Que lo bueno Bueno era más simple Pero a mi me parecía chulísimo Y era muy de coleccionar cartas En el rey de coleccionar Era más gracioso Porque te pillabas O sea Tenía su gracia Encontrarte a los personajes A tus compañeros Que también juegan todos a las cartas Les podía retar Es un pepino O sea Pero bueno Entiendo vuestro odio O sea No pasa nada Entonces en el número dos Voy a colocar El fraude al seguro En Saints Row Muy cachondo Joder Se me ha olvidado Sí, sí, sí Ese me mola Ese no sé ni cuáles Ese me mola Pues es uno que consiste En que tú Aprovechar las Ragdoll Physics Estas típicas del juego Para hostiarte Con todo lo que hubiese Generando cada vez Más dinero Según cuanta más hostia Te dieses Para hacerle fraude Al seguro Que te había explicado Dejándote atropellar Cayendo desde rascacielos Rebotando contra mil cosas Mucha calidad Cada vez Más salvaje Un poco Tony Hawk También tenía una cosa parecida La verdad Pero bueno Yo recuerdo este Con más Cariño Este mola O sea Estaba del seguro A ver Uy, uy, uy Porrombo Venga ahí Vamos Te molaba porque podías hacer esto Tirándote desde un avión Te lo hacían a veces Entonces caías del avión Sacándote primero Con las azoteas Rascacielos ETC Y te lo golpea con el... Iba sumando Sumando estiezas Qué maravilla, tío Tira un portal Oh, ole Ahora sí que sí Muy bien esa Muy bien Oh, muy bien Sí, porque ya te conviertes en un proyectil Humeante Muy grande, tío Eso es una maravilla Mira, la ropa casi no está rota, eh Dios Bueno, no pasa nada, tío Esa Joder La mujer explosiva, eh Y esto está siendo poco creativo, eh Digámoslo así Porque está como dejándose atropellando además Que era como el básico No te creas Está ahí No Atropellado ella misma a un coche, ahí, eh Sí, sí Toma Oh Se ha pisado la cabeza Muy bien, eh Muy bien Perfecto, perfecto Me encanta esto Bueno Me encanta esto Pues esa mierda Y luego en el número uno A ver Como no podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Me ha costado mucho decidirme, tío Porque es en general Ya le está dando Todos los yakuzas del universo O sea Entonces Quiero destacar El Cabaret Club, tío De yakuza 0 y yakuza kigwa De gestionar el club Y hacer que la gente se gaste los dineros No Buenísimo Pocket Circuit, tío Buenísimo Muy bueno, sí Dragon Kart En yakuza lagga dragon De los mejores Sí, muy bueno Kamuro of the Dead en Jatmen Para mí el mejor Ese es muy bien, sí Clan Creator Que está muy bien Luego hay otros más chorras Pero que me flipan también Por esa cosa tan yakuza, tío De darle epicidad a una partida de dardos Sí Que parece que se estén enfrentando a hostias Los exámenes de yakuza lagga dragon Pero mi favorito Bueno, no Ojo No dormirse en el cine de yakuza lagga dragon Que también me parece flipante Me parece un lol tremendo Y el mejor para mí Que es el que he escogido así Final, final Crear tu negocio de galleticas Que al final se convierte en Comprar todo tipo de negocios Y sobre todo Asistir a las juntas de accionistas En yakuza lagga dragon, tío Que es enorme O sea Que es flipante Que te salen ahí personajes Me ha molado el sonido Este es muy bueno O sea, me ha molado como sonaba Pero vamos, no sé Que ha molado mucho este Bueno, está muy currado ¿No? Sí, claro Es un ripoff Que mola bastante De hecho Es muy gracioso Pero el otro estaba de puta madre El que os digo yo Porque vas consiguiendo también Mogollón de personajes En las misiones secundarias En las subhistorias estas Entonces los pasabas A tu empresa Y tenían distintas habilidades Cada uno como Pues uno para increpar más A los accionistas Otro como para convencerles Una chaty Otro en el que Cada uno tenía su rollo Y luego molaba Todo que era como Una tienda de galletitas Con la niña No sé, era muy gracioso Muy gracioso Y muy completo Y complejo Es que este Vamos, yo me Es que hay miedo En yakuza En yakuza y en Muy bien Me ha gustado Pues muy bien Me alegro Lo de Wend Has pincha un poco Y obviado Uno que seguro Que pensaba Que ibas a meter todos Y por eso lo vi Fíjate Todos vais a poner El puto mercenario De Resident Evil 4 Y dije No, no me interesa No Es que ese Pero es más Un modo de juego Que un minijuego Yo lo he pensado Pero lo he despertó Porque me parece más Un modo de juego Porque sí que Sí que Me han ido veniendo Ahí a la cabeza Cosas que El típico modo de juego Que te obligan A pasar por él Por pelotas Y que O está muy guay O es una puta mierda Correcto Pero bueno Es que nunca me ha gustado Mucho el modo mercenario Me parece que Lo hacía todo Demasiado Ya O sea Hacía además Que perdiese Gracia La propia campaña Principal Porque era como De pronto Demasiada acción Demasiada tal Como que había roto El juego principal Pero bueno Hay gente Un poco Un poco de acuerdo Pero bueno A ver mi turno Voy rápido Primero Disclaimer Más que nada Para mencionar Los que he dejado fuera Disclaimer Disclaimer Ah Tengo que mencionar Los que he dejado fuera Que básicamente son La Master System Los minijuegos De la Master System De Lost Judgment Que me parece la polla O sea que te metan ahí La Master System Ahí tal y cual Además con un montón De juegicos Muy buenos Siguiente No son minijuegos Son minijuegos El Gradius De Mystical Ninja Que a mi me encantó Ya sé que ese juego Me encanta Y cuando jugué Además hace mil años No daba crédito Que hubiera un juego En un juego Y que fuera un minijuego Me parece la polla Que trampa Esa trampa me ha gustado No daba crédito Que hubiera un juego Dentro de un juego Era un minijuego Acotación Como diciendo Siga mis 13 Pero No porque era un minijuego Mi clase anterior Invalida De hecho Era un minijuego A ver Era un minijuego Porque era íntegro Era solo una parte Que me parecía la polla Es que el minijuego Este La saga Me encanta Pero bueno Y el siguiente Que le había metido yo también El Dragon Kart De Yakuza El Like a Dragon Porque eso es la polla O sea Eso es divertidísimo Y porque no me he acordado De lo de Mortal Kombat Por cierto Mortal Kombat Era incluso más divertido Pero bueno A ver Empiezo Número 5 El Donkey Kong Arcade Que estaba metido En Donkey Kong 64 Que era una especie De Spin-off Bueno Spin-off Era la versión Arcade Pero bastante Más puta Bastante más puta Pues no recuerdo mal Tenías una vida Una cosa así Lo tenías que hacer del tirón Yo recuerdo que iba todo más rápido O sea Los bichos se movían más Más rápido Y yo juraría Que había una altura más Al menos hablo de Hablo de memoria No lo he buscado Pero recuerdo que era súper puto Que además era necesario Para conseguir el Total del juego Y tal Y era imposible Pero como tengo mucho cariño A este juego Porque me parece que es de los De los clásicos estos De los De principios De los 80 y tal Igual No sé qué Me parece que es el mejor Que ha envejecido Muy bien el juego este Pero bueno Eso por un lado Estaba dentro de Donkey Kong 64 Lo dices Sí Sí, sí Pero que era Yo jugaba el original A qué original Recuerdo el Donkey Kong original Ah, con el este Sí, joder Pero estaba la recreativa por ahí Lo que pasa es que Yo le pillé tarde Pero tú le jugaste tarde Igual que yo O sea, no le jugaste Yo lo jugué Bueno En su día Casi casi Igual que Pac-Man Y el Galaga Y todos estos Entiendo yo Pac-Man y el Galaga Ya tenían más años Donkey Kong Que es del 82 Puede ser El 84 Sí, sí Yo lo vi Yo lo vi cuando salió Lo pusieron en un En un mercado En Alcorcón Tío Que claro Estamos todos flipando Diciendo Pero esto Qué cojones es Tío Ya te digo Eso por un lado Que a mí me dijo Yo creo que estaba muy bien Y dentro de un juego Que además tenía un montón De minijuegos Pero bueno Siguiente Que este me sorprende Que no le hayas metido Lazarín Que iba a meter primero El de Street Fighter Pero digo Bueno, hay que meter primero Seguro que Que no me acuerdo Simplemente El de Final Fight El coche de Final Fight Que le tenías que destrozar Que joder Molaba Molaba bastante O sea, tenía su gracia Sobre todo cuando aparecía ahí El enemigo al final Se ponía a llorar Con el coche También es cierto Que es un juego Que tengo endiosado E insisto Iba a meter más El Street Fighter Me gusta más Pero yo creo Que es un poco más justo Meter Este La verdad Sí, hombre, sí ¿No? Sí, joder Ahí está Que además Si os digo diciendo Que este juego sea del 89 Me parece Me parece una cosa Muy loca Diferamente Es acojonante Se sacó Es una Este Este Es el único Que te está haciendo redimirte ¿A qué? De momento De momento Acaba de empezar Claro No te joder Pero es que esta gente Tío En el 88 89 Tío Que tuvieran este hardware Para las recreativas Tío O sea Es que es una cosa O sea ¿Quién coñeran los ingenieros De hardware De Capcom Tío En el 88 89 Para hacer esto Es que dejaron el ridículo Al resto de los Al resto de los juegos Para eso Sobre todo de Bitmap Es que había una diferencia abismal O sea Es como cuando salió el R-Type Que es que salió el R-Type Y el resto Y el resto Que han estado haciendo El resto de la gente Para que Bueno Street Fighter 2 Que también era como Otra cosa Avanzada Street Fighter 2 Era el mismo hardware Que F-Fight Sí, sí Sí Pero joder A ver Pero bueno En fin Que no vamos por las ramas Y luego pasa lo que pasa Sí Siguiente Me quedo con los recreativos Que no me acuerdo Cómo se llamaban Recuerdo que tenían un nombre Pero no me acuerdo Eran Yu No sé qué Y tal De Shenmue Y de Shenmue 2 Que eso era Que eso era muy loco Yo creo que YuPorn Puede ser YuPorn Parecido Era parecido No, no Sí, sí Era Yu no sé qué Era Yu no sé qué Lo dirán por aquí En el chat Sí, sí Que me parece Me parece Haciéndose que fuese algo tipo YuGame O YuPlay O sea que no se hayan roto mucho la cabeza No, no Era algún nombre directo Sí, estoy contigo Vete a saber O YuArcade Fíjate Ahora que digo YuArcade Puede ser Puede ser YuArcade No estoy seguro Ahora ya te digo Lo dirán en el chat Maybe Que de recreativa Metían en La selección era un poco mejorable Hankon bastante bien Space Harrier A mí no me gusta nada Pero coño Tenerlo ahí Game Yu Game Yu No sé qué coño Es una letra japonesa Pero Game Yu YuArcade Sí, dice vinagre En el chat Que es YuArcade Que me parece Que le apoye Y en el Yo aquí estoy viendo las imágenes Tío y no Yu Game Yu Pero bueno Que no lo sé No quiero yo Meterme con la gente Juego adelantado a su tiempo Como todo el mundo sabe Y es que esto ahora Nos parece normal Pero en su día Obra maestra Obra maestra Tanto el 1 como el 2 Eso de ponerte a jugar Recreativa Me parece una cosa muy loca Yo que quería que lo diga Pero bueno Siguiente De momento todo bien Ahí estamos Siguiente El Esto es un poco más así Voy a explicar un poco más Un poco más El minijuego de ¿Cómo decirlo? La cadena de combos Que podías hacer En En Tony Hawk PSX Todo lo que tenías que hacer Que era un minijuego Largo Todo lo que son los Los trucos Era para mí el primer juego En el que se basaba En un minijuego Por así decirlo Del tirón Tenías que hacer Todos los combos del mundo Que eran Al fin y al cabo Eran trucos con el mando Una y otra vez Que me pareció Una idea sensacional Yo creo que la primera Es que se veía Una cosa así Básicamente Me parecía la polla Es una estafa Voy a aprovechar Para poner el You Arcade Este que lo encontraste Este era de los reflejos El de los puñetacitos Luego había uno Si no recuerdo mal Y de acuerdo Que había más Pero es que no me acuerdo El Space Harrier Que estaba en un lado Y faltaba el Gen Con Y faltaba otro Pero bueno En fin Juegarral Y luego en el número Uno El minijuego Este se lo ha criticado Bastante Pero vamos A mí me parecía La polla No más que la anterior No más que la anterior No, pero no El número uno El templo del agua Del localín of time Que era un minijuego Inmenso Y iba a meter La manchón del mundo Que era el minijuego Pero tío O sea Vaya dos bromas Tío Que te eran de mal gusto Que te has gastado En el número uno Y en el número dos El número dos El Tony Hawk Era un minijuego Todo el rato Todo el rato Era un minijuego Muy largo Pero que el Tony Hawk Va todo el tiempo De hacer combos Sergio Que no es un minijuego Es el juego No, pero efectivamente Pero haces un minijuego Del tirón Acabas Haces un minijuego Lo más largo posible Del tirón Era un minijuego Era un minijuego Es que te compraría Minijuego Seleccionar las letras De skate Que no es un minijuego Porque es un objetivo No No me refiero a Coño que jugar Al puto juego No Entonces Lo que yo jugaba El de Troy También son minijuegos Todo el rato Porque es combinación De botones De palanquitas Sí Claro Lo que hago En lo malo Claro Podríamos decir Entonces Que todos los juegos Son minijuegos No Claro Pero más grandes No Y que la única palabra Que nos diferencia Es mini No Vale El concepto es diferente O sea Te compro La mansión famosa De Disco Nord 2 Es un minijuego Sí Está diseñado Como un minijuego Eso lo entiendo Lo entiendo Pero en general No De ahí la genialidad De esa gente A la hora de De crear Pues eso Genial es No hay vergüenza No hay vergüenza Ninguna vergüenza Ninguna vergüenza En fin Oye Acabemos con esto Por favor Correcto Lo malo Que tengo que morirme Y tenemos que bajarle Una tarta A la vecina Que es su cumpleaños No sé si voy a hacer Primero lo de morirme O primero lo de la tarta Pero tenemos que Los malos Que bueno Los malos Como es reversible Te valdría cualquier cosa Yo He intentado buscar un vídeo Y he sido incapaz De buscar A ver Espérate Fíjate si es malo El minijuego Que no tiene ni vídeo Eso está bien Yo creo que sí Creo que lo voy a encontrar Venga va Ahí estamos Ahí estamos Lo he encontrado Lo he encontrado ¿Y de qué es? Esta puta mierda Uf La fase de Un asco La puta fase De bonus De Primer Sonic Que no hay quien Se entere De cómo va el giro Y cómo Qué coña hay que hacer Es una puta mierda Es una puta mierda Insufrible Yo creo que esto No lo descienden Ni los Seguidores De Sonic Siempre se la han dado Hostias con razón Si es que Es una mierda Mira Hoy Que cojo Que cojo la gema Que la cojo Uy que reboto mal Hoy Anda me he pegado Contra el ladrillo Aparte que yo me mareaba Con esta mierda Mira Era pillado Pero si esto solo lo hizo Sega Para decir Que tenéis el modo 7 Mira yo Tengo Mira Yo quiero Las cosas En fin Pues esto El modo 7 El modo 7 Correcto Modo 8 Tío Venga Venga Vaya basura Es que es asqueroso Venga La puta carretilla De Shenmue Sabía que le iba a Detener a alguien No sé por qué Están odiados No lo entiendo Yo tampoco Lo entiendo Cuando ¿Sabes por qué Es el más odiado? Porque es el primero Que les viene a la mente Porque no se acuerdan De lo que era Transportar cajas Cajas Es verdad Miki Miki ¿No? Hitarita Nikita Hitarita Nikita Siempre dice La misma mierda Es que Que decían Miki y Hidari ¿No? Entonces Derecha a izquierda Miki y Hidari Es lo que decía Hitarita Nikita Eso es lo que decía Claro Sería Miki Y eso que has puesto La Shenmue 3 No sé por qué Ha sido un instante Es un instante De conducción Nada más Esto Y ya estaría Hasta ahí hemos llegado Sí Muy bien En fin Venga Más cosas Pues a mí me molaban Las carreritas me molaron Aquí Tengo que meter Pues Habéis Habéis tirado flores a Wendt Que a mí Todos los minijuegos Que te exigen Mayor concentración Que el juego original Y mayor retención Retentiva No me valen O sea Me parece Que Al principio me molaban Pero Claro Claro O sea Los minijuegos Estos que te empiezan a enseñar reglas Esto es como cuando Te vas a una casa rural Y uno de tus colegas Saca Un juego de mesa Dicen ¿Has esto en un momento? Y estas tres horas Que podías haber estado Bebiendo cerveza Aprendiéndote las reglas Y luego Vas a Te van a fundir igual Pues esto es lo que me pasa a mí Con estos juegos Tío Con el Wendt Con todos los juegos De cartas inventados Dentro de los De los juegos Que tienes que estar aprendiendo Más que jugando Pues esto es un coñazo Tío Esto le hay que Esto Y ya está Ahí lo dejo Yo estoy un poco Con Lázaro Ahí Claro Es verdad Si es que no Sois muy perezosos Sí tío Somos Te cortan el rollo Completamente Yo creo que te cortan el rollo Tenemos la vida limitada Y queremos emplearla En cosas útiles Y divertidas No en aprender reglas De un juego de cartas Inexistente Que solo existe Dentro de otro juego Que no Hostia Que no quiero jugar a eso Coñe Ya está Solamente Solamente perdono eso En los juegos Tipo Mayón Que hay en los Yakuza Que eso le da un toque Muy auténtico Y a los japoneses Les mola Claro Yo no voy a perder Mayón Pero lo respeto por eso Porque creo que Al juego le viene guay Lo respeto porque no lo juegas Ahí está No tío Me parece que es peor Quiero decir No es de repente Estoy en el Witcher Y a jugar a las cartas Creo que es peor Que juntarte con unos señores A jugar al Mayón Ahí O sea ¿Os parece bien Que exista el póker tío Y no que unos tíos En un mundo de fantasía Jueguen a otra cosa con cartas? A mí me parecen mal Las dos cosas Odio las dos Pero bueno Bueno Venga ya está Bueno venga Y acabamos Salimos con un Un juego muy reciente Odio la Navidad La verdad es que la odio Acabamos con una puta mierda Hombre Sí, sí, sí Puto minijuego Del robotín de los cojones De Ratchet & Blank Que gracias a Dios Te metes en el menú Y le dices saltar Minijuego No quiero volver a ver Esta puta mierda Jamás en mi vida Y te hace caso Y te permite jugar A las cosas divertidas En lugar de perder el tiempo Viendo pasar robots holográficos Tío Delante de tu puta cara Vaticino Lázaro Que vas a hacer lo mismo Que una cosa de Spiderman 2 Realmente lo digo Perfecto Perfecto Como empiecen que si sigilo Que si no sé qué No, eso no Cuando te dejen saltarte cosas Eso con patatas Me le salto Pues eso Acabo con esta Con esta puta mierda Que es insoportable Sí, a mí este me parece Un poco Es un poco mierda Es el típico minijuego Que funciona Una vez Es bueno Pues ya está Lo has metido Y ya está Pero cuando me obligas A hacerlo dos veces Ya no No, que haces como Como los tres primeros puzles Así que te plantea Dices Hostia, que listo soy Tronco Me ha salido guay Y luego te lo complican Por mil Y dices Irás a tomar por culo O sea, para hacerme sentir gilipollas Me miro al espejo No me puedo mirar esto Lo que quiero es disparar Además Claro Yo lo que quiero es dar hostias Ahí con el Correcto Con la llave inglesa Esa de De ratchet Así que si no te pones Un talos principal Y ya está Te quedas tan a gusto Y ya está Correcto En fin A Kalman Top 5 basura A ver Yo he intentado Bueno Lo primero he intentado Elegir minijuegos No Muy bien Buena aclaración Buena aclaración Ni Ni juegos grandes Que son pequeños En fin Eso para empezar Para acabar He intentado también Elegir juegos Menos el El top 1 Que es Un juego muy mierdero He intentado que sean Minijuegos Mierderos Porque a mi no me gusta Me entro de juegos Que molan Aunque tienen nombre Me parece bien Así que si os jode Lo siento A ver Me parece bien El primero Ir al gimnasio En Jeter A San Andreas Minijuego Y te otro coñazo Pero con buenas recompensas Como es Verte calchitas Machacar en el básquet Y tal Es un minijuego Muy coñazo Pero yo lo reconozco Que es un coñazo Que han de haber hecho Algo un poco más Más decente Más divertido Digamos Una mierda Correcto Sí Pero Además molaba mucho más El minijuego De hacerlo fato ¿No? Pero bueno ¿Cuál? No El hacerlo fato Que molaba más Hacerlo fato Que hacerlo cachas Pero sí Aquí he visto un vídeo De From Zero to Hero Básicamente De puto gordo A cachitas Sí, sí, sí Joder Bueno La gente que pierde el tiempo Haciendo esto O sea Lo podría hacer en la vida real ¿No? Podría hacerlo en la vida real No sé Dicarse a algo Un poco No sé Da igual En fin Estoy Estoy enfermo No pasa nada A ver Cuarto A tal Número Cuarto El UFO Catcher En los Yakuza Ya sabéis Horripilante A ver Yo soy ultra fan De esos bichos Yo no puedo En Japón Me dejaba más pasta En eso Que en las recreativas Y yo como lo vea En una de estas De ferias De Revenas Y tal Vamos Me dejo ahí Hasta que no saco Un pelucho o dos No me voy Ahí me flipa Joder Y en Yakuza Puede ser lo que es Claro Es una puta mierda Luego te llevas un muñequito Lo puedes tener por ahí Pero es bastante Una puta mierda Porque además Tarda la de Dios En la segunda oportunidad Es muy lento Nunca sabes Si fuiste súper rápido Todavía Pues bueno Tendría un pase Pero es que Sí, sí Ahora tengo que volver A hacer toda la animación Estas cosas tan sega Tío De hacerlo todo Así como muy lento Mira Ahí la has rincado La has empujado Pues a mí No me gusta Ni en la vida real Imagínate No, a mí tampoco La tapa Como ha reconocido Ahí la física La colisión Sí, sí, sí Cuando se ha abierto La tapa Conta mi fuerza Vaya basura Sí, muy malo Bien, hombre Bien Bien tirado De momento va bien Esto va a gustar menos A ti y Lázaro Yo Lo siento Si me obligas A zampar Un minijuego Por lo menos Que me divierta Y que no me resulte Frustrante O coñazo Como son Los putos barriles En Street Fighter 2 ¿Cuál de ellos? ¿El de los barriles En llamas O los que caen? No, los que caen Los que caen O sea, machacar un coche Bien Pegar barriles Y esquivar Mal Yo lo siento Pero nunca pude Con ese videojuego Me parece Si haces No sé ¿Qué opinaréis? Pues haces Horriuk En todo el rato Y ya está Tiene mucha Bueno No No te cagas todo Ni en coño Es que depende Si te pillaba El de dos toques Es que si te pillaba El barril muy cerca Te tiraba al suelo Es que era un poco A mí no me molaba Yo solía Solía cagarla Y me frustraba mucho Y me da mucha Me jodía mucho Pero bueno Pero incluso si no Es hacer fácil Vale, igual que A ver A ridles A ridles Dale ahí Hor Hor Horriuken Horriuken Por cierto Estaba de recorrer Haciendo horriuken Todo el rato Claro Es lo que les he dicho Se hace así Porque sabe jugar Pues con chorriuken No, no Que sí que sí Pues bien por él Tío Enhorabuena Yo en cambio Tengo vida Está muy bien Tío A uno lo suyo Vale Y si lo haces con bison ¿Con barridos o qué? No Hay con bison Barridos no Porque en cuanto Te haces el barrio En cuanto te pegas contra el barril Pataba larga y lenta Que no sé Yo digo yo Bueno A ver Con esto Con Ben y Ryu Vale Pero con otros luchadores Tío No sé Yo A mí me se cabe aquí Tío No Tigo Romper coche bien No tiene mucha lógica No tiene mucha lógica De verdad Yo te la acepto No me viene la gracia de la otra Juego de chaval Siguiente Top 2 Minijuego de Shenmue 2 Adiós Carrera de patos Hostia ni me acuerdo La carrera de patos Carrera de patos Tío Pues nada Pues básicamente Bueno Tenía su gracia No tiene ninguna gracia Primero Para empezar Al principio no podías Ni manejar un pato Tenías que apostar Al uno random Que podía ganar o no Y luego Al cabo del juego Podías tener tu propio pato Correcto Tu patito Y animabas a tu patito Que era lo mejor del mundo Pero Hasta que ganabas Tenías que echarle Un gobo de tiempo Porque A mejorar Las stats Porque es que no Míralo Es coñazo Tío Aparte del ridículo La situación A mí me encantaba Mi patito Vamos Aquí a muerte Esto es muy de Sega Y muy de japonesis En general Sí Porque bueno En el yakuza La que a dragon Tiene las gallinas O sea que Le sigue gustando Esta mierda Correcto Porque mola Lo que pasa es que No tenéis ningún tipo De Sensibilidad Sensibilidad Correcto Es así Estoy flipando Yo estoy flipando Yo no me acuerdo De esta mierda Vamos Se me está cayendo El cerebro Por las orejas Lo recuerdo Yo no sé Si yo quiero dar Una carrera O sea yo Este pavo No sé Como lo habrá hecho Una repetición De cómo llega Frustrante total O sea Qué gracia Es mi loco Cuanto más lo veo Más me gusta Increíble esto No compro para nada Lo que acabas de hacer Me parece una Una atrocidad Pero bueno Este sí que lo vas a comprar Lázaro prepárate Y pon en el buscador Concurso de pedos Torrente 3 El juego en sí Era lamentable De eso A nivel Si le escapa Había venido Juegos tan ridículos Como robar bufantes Del Madrid O hacer pesas En el calderón Pero este Los pedos Era Aparte de como concepto Era repugnante Coñazo Y además tampoco Yo tampoco Ganaba nunca Me he arrastrado Muy frustrante Así que No sé si habrá algo Tío No sé si tienes la suerte De jugar a eso Sí tío Si pones Joder Lo tengo aquí Guía torrente 3 Con puso de pedos Guía torrente 3 Con puso de pedos Esto es de lo peor Que se ha hecho nunca Sí Hombre A ver Pero es de lo peor Que se ha hecho nunca Ahí está Ahí está Qué maravilla 100% Rasca A ver Un 32 De pedo Ha escrito 4 4 números A la vez Con una pasada Y ya estaría Es cierto Espera Hoy participaba Sonia 100% perfecto Uhhh ¿Cómo no? ¿Cómo no ganó? No entiendo Jajaja 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 Pasa Jajaja Jajaja Hijo de puta Mira Ha perdido Ha perdido Sonia Tío Ah Sonia Qué grande Baja Jajaja Bueno A ver ¿Cómo ha atravesado Al Al Parroquiano Una maravilla, tío Muy bien Muy bien Qué grande Don Abad Por cierto, dale Tu turno, top 5 basura Top 5 A mí es que todos los mijos me parecen buenos No, voy a empezar por el 5, tío De las dos caras de la misma moneda Que es GTA V también, tío El yoga, no sé a quién coño se le ocurrió Que te podría gustar Hacer yoga de forma muy lenta Y con mucha cinemática En mitad de GTA Habrá quien le gusta, porque creo que hay gente a la que le gusta Pero bueno A mí me parece escorre Bueno, tío, hay gente rara Este no hace falta ni que lo busques Si no quieres Ya paso al siguiente Qué rápido, tío A ver, como idea Desde lejos te dices Es gracioso, porque es gracioso que Mafias no se dedique a hacer yoga Pero luego no Es que se hace muy lento Esto era una puta mierda Dejándalo así Y tenía poca situación cómica Fuera del inicio Pero bueno Mierda Lo que viene a ser un bollicao Mierda gorda Mierda gorda Minijuegos de hackeo De hackeo en cualquier puto juego Cualquier puto aparato que hay en ese juego Que son 200.000 Del hackeo O sea, horrible Me parece que el hackeo, tío Es algo que no está todavía No ha evolucionado en el mundo del videojuego No anda con ello, tío No anda con la tecla Puede ser No sé Puede ser Pero en Deus Ex Yo lo compro en Deus Ex Y también en Bioshock Tío, ese se me ha olvidado Podía haberlos añadido perfectamente No he caído Bioshock, tío El Pipe Manía Que estaba guay Porque el Pipe Manía Dices, si como juego Yo lo jugaba y me lo pasaba bien Pero claro, dices, tío Sí, que es verdad Que quizás se ha agotado Abusan mucho Al final acabaste la polla Pero como concepto Y era buen juego, eh Cuidado Pero sí, sí Correcto Bueno Dentro de la misma Idea De categorizar todo Sí De categoría completa Categorizo cualquier minijuego de pesca Hostia, ese le tengo yo Igual Especialmente La absurdicia Tío De Red Dead Redemption 2 Con surrealismo De metidos siete meses Para pillar un puto pez Tío Que no sepa que lo quiero O por supuesto, tío El de Sonic Adventure Con el señor raro morado Ese tío Que es Bastante creepy Solo hay una Voy a poner este, hombre Voy a poner este Que os va a gustar Mira, mira, mira Lo que pesca Es que iba a decir Solo hay una excepción Al minijuego de pesca Porque en realidad Es pesca submarina Que es el de Yakuza, tío Metiéndose ahí Entre tiburones Y que es más un shooter Que un minijuego de pesca Al uso Pero bueno Mira, tío Es que es la gozadera Ahora dale Press, press Gira a la izquierda Porque el pez está tirando Es horrible Y aquí sí Porque claro Es lo que te digo Yakuza es el único Que se salva Y especialmente el de No sé si era El Aika Dragon O el 6 Ya no me acuerdo Uno que hacía Pesca submarina Y que era también Como completamente surrealista De ir matando tiburones Y bichos de todo tipo Correcto Bueno, continúo Ahí Zelda al principio bien Luego ya el propio Zelda Coñazo De pesca digo Y luego basura Coñazo Estoy de acuerdo contigo Totalmente Coñazo Muy bien Bien tirada Disparar Los asteroides Tío En Dead Space Que es infumable En Dead Space Hostia Es solo un coñazo Ahora que lo dices Sí De hecho lo cambiaron En el remake Tío Porque era tan insoportablemente Injugable Porque además Como que no te daba tiempo A ver los Asteroides que te venían Y la peña Lo que tenía que hacer O sea Lo que te recomendaban hacer Era cambiar el brillo De tu puta televisión Para verlos venir Antes de tiempo Porque si no era infumable O sea Te ponías a disparar Y era lo peor Y en el remake Ya te digo Que lo cambiaron Completamente Como algo más Mira Es que a disparar Tío Ahí al azar Que a qué está disparando Si no se ve nada Bueno Ahí ya un poco Pero no se ve Una puta mierda Tío No se ve nada Era horrible Y es una puta mierda Bueno Y llegaba un momento Que empezaban a entrar ya Con una velocidad importante O sea Que ya decías Joder O sea Ya me lo estáis poniendo complicado De nuevo Es una cosa mucho más Ahí cinemática Que vas ahí volando Y bueno Y también disparando Pero bueno Mejor Bueno Mejor para lo mierda Que es esta Bueno Y no sé si cierro ya Porque tengo uno más Pero cierro Creo que es Con otra gran categoría Sensacional Para mi gusto Que son Todos los minijuegos De repetir Hasta la saciedad Mierdas En Final Fantasy Véase Saltar a la comba En Final Fantasy 9 6.000 veces Escribar rayos Por supuesto En Final Fantasy 10 Las sentadillas De Final Fantasy 7 Las carreras Con el pequeño Hipopótamo Que Cuco era En Final Fantasy 9 Que también era ridículo Lo de la comba Era ridículo Totalmente Bueno y las carreras Estas tío Que la peña Se lo pasaba Con mandos De estos Turbo Que le metían ahí Porque si no Era imposible Te dejabas el dedo No había ni decatlón Que lo O sea Que es que Si pero una carrera Ni mechero ni polla Saltar a la comba Es que eso era Madre mía Bueno no claro Es que es horrible Y además Square tiene La mala costumbre De a veces Esconder cosas De puta madre Las mejores armas Del puto juego En esquivar rayos Saltar a la comba O el puto bleachball Que es el mejor Balón de Huaca Pues pásate Bleachball entero Dices esto Ah fenomenal O sea Que era infumable Todo O sea En Final Fantasy 7 Que también había En el Gold Souser Este Maldito Un juego de Peleas Que era como Piedra, papel o tijera 3 de battle O no se como Ojo cuidado No no Ojo cuidado Que es que No te podías pasar el minijuego O sea Había un juego invisible Que era directamente Estaba programado Para que no te lo pudieses acabar Con la ruina Que eso supone Para un niño O sea que siempre Te quedaba la esperanza De Lo he hecho mal Voy a hacerlo otra vez Y el puto Square Lo había programado Para que no te lo pasases No te lo podías pasar Que maravilla Me lo deja votando Borjita Me lo deja votando Me lo deja preparado Piedra, papel o tijera Para mi top Para mi top Inicio mi top 5 de basura Que yo sé que hay gente Que me va a decir Que tal y cual Pero a mi me parecía Abominable Y ha pasado el tiempo Y es peor todavía El minijuego este Del jefe final De piedra, papel o tijera De Alex Kidd Que me parecía Una cosa Horrenda La aleatoriedad Nunca está bien No sé como decirlo Pero es que no Que no tiene sentido Estar metido ahí Con cazador Y hay gente Que le entusiasma O sea que le parece Que es la gracia Yo es que cuando lo veía Dije que no doy crédito Que hayas metido esta mierda O sea la digo de verdad O sea pero que es esto Bueno y que no tiene que ver Con tu habilidad tío Es ahí de verdad Que sí que no Y que no Que no que no Que no Prueba una cosa Yo creo que la gente Que no tiene una cosa esto La gente que lo recuerda Con nostalgia Es por eso Porque recuerda con nostalgia Porque en su día Era lo que había Efectivamente Bueno no sé si se puede Pero vamos Bueno digo el master system O lo que sea Y a mi me puede hacer gracias Por esa razón Pero viéndolo de debutista Objetivo Es una puta mierda O sea es que no Bueno a ver Vamos a ver Que un mono Y un perro Con parche Estén animando Una partida de estas Con este público Formado por animales Junto a un tío Que no sé ni cómo definir O esta Belleza asiática Pues tiene su punto La vieja asiática Era el minijuego Joder Bueno Ahora ves Pero el minijuego En sí es una estafa No me parece una mierda Bueno Ojo cuidado No sabía yo esto El desnudo Es que los japoneses Madre mía Correcto A ver si se ha desnudado A ver si se ha desnudado El Hansel El sanuki El sanuki El sanuki El sanuki El topo O lo que sea Es que vaya tela El topo Topota Bueno Vaya puta mierda Mira mira Se ha desnudado Se ha desnudado Oye bien Es que la leyenda Era Alex Kit Es que Que guarro era Alex Kit Alex Kit Ah Porque era Goku Por eso era guarro Porque era Goku Anda que Venga va En fin Así que en este no busques Porque lo tenemos todo muy Lo tenemos todo muy visto Nazarín Que son Los anillitos de Super Mario De Superman 64 Permon Perdón Ufff Si ya de juego Era una puta basura Lo de que Superman Te tengas que pasar Por anillos Pues como que Era una Me parece una auténtica Aberración De los peores juegos De la historia O sea más que Pero más que minijuego Era una cosa Que había que hacer ¿No? Era un Sí pero es un minijuego Eran misiones de minijuego Era una cosa Tío El juego Sí sí es transmisiones Ahí está En fin Tienes un personaje Como es Superman Y te vas a pasar Por anillos Como si fuera Pilotwink Venga Como la que va Que va a hacer así Ahí va Es que va Es que va Que va a ir girando Regular Porque el control Era lamentable Era más Es que gira Ahí va Ahí va Por ahí Ahí va para allá Correcto Ahí está Telita marinera Muy bien Este rapidito Que da mucho más Siguiente Siguiente Esto va a encantar En Forbidden West Juego que ya sé Que me aburre soberanamente Pero Una de las cosas Que más asco me dio Y que me Dije Hasta aquí hemos llegado Lo que decidí Abandonarlo Fue Las fotitos Estas de las que tenías Que capturar La perspectiva Exacta Y no sé qué mierdas Y tal A tomar por culo A tomar por culo El juego Bueno Métete las fotitos Con perspectiva Por el culete Uy, qué idea Cosas mejores Cosas mejores que hacer O sea, estoy ahí matando Ahí a bichos ahí Gigantes Y no sé qué Hablando con la tribu Que ya para ver Es un trago Y tengo que ponerme A hacer fotos Con una perspectiva General Vete a tomar por culo Que no Vete a tomar por culo Que época épica En ese tipo de tareas De mierda Con foto de por medio Que es que ya te digo Yo no sé qué es Yo no veo Cosas que Dejalo El modo foto O sea, es que no sé Ni Mejor si era Sabéis Sabéis a lo que me refiero No sabéis jugado A esa maravilla Pues sé lo que hay No he llegado Yo no he llegado Siguiente Este era un poco Este es súper personal No es tan malo Pero Versión de Super Nintendo Street Fighter 2 El puto muro ese De piedra Que dije No sabemos qué hacer Pusieron el muro ese De piedra ahí Para Pero 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 De qué estamos hablando O sea El murete El muret Que se embarcaron ahí De manera patética Era que no metieron Lo de los barriles ¿No? Como mencioné antes ¿No? ¿No entraba eso? ¿Cómo era? Correcto Lo cambiaron Lo maravilla Hicieron un Un truckade Y metieron ahí Pero además Metieron un Pues eso Un bloque de ladrillos Un bloque de ladrillos Patético ahí Que dije Pero yo Pero ¿Cómo puede ser tanto? Estoy comiéndome una puli Tan sinvergonzones Tío De meter En una conversión perfecta Meter esa auténtica Mira Los barriles Si estaban Lo que no estaban Así Estos también Tío Pero ¿Cuál has metido? Estaban estos Pues esto es en la recreativa ¿No? A ver Si porque esos barriles Este es Buro 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 El murete Este es Es que madreña Este es Es que maravilla 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 Esto era la venta Como ahí Todo el derecho A poner el murete Y ya está Qué poca 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 Otra belleza Joder Sí, sí Y en el número uno Que se da Foto con zangu Correcto Número uno Esto es totalmente personal Super Mario 64 La carrerita Esta En la que ¿De pingüino? La puta mierda Ese tal Es que estando en Bournemouth Un hijo de la grandísima puta Que era camarero Como yo Que estaba ahí Compartía No compartía Su habitación Pero compartíamos zona Hasta las tantas de la mañana En lugar de jugar a Mario 64 Con su colega De manera convencional Era un puto psicópata Y se ponían Una y otra vez A hacer el high score De la puta mierda De la carrerita Que yo es que no podía soportar La canción La tengo un asco Y un odio Que es que no la puedo ni ver O sea Que es que me dan ganas De estangularles Pero que se juegan Tres horas seguidas Los putos psicópatas A la carrera esa Y digo Pero tío Es que Psicópatas auténticos Psicópatas auténticos Es que no sé No sé qué carrera es Esa Sí La carrera está deslizante Que aparece Estaba la del hielo Que era la del pingüino Que más o menos molaba Y luego estaba La primera La inicial Que estaba Pues a poco de empezar El juego Tenías en la carrerita Que era Pues eso Para abajo En fin No hace falta Ni que la busques Que te da una estrella Simplemente por llegar a la final A la meta Y te daban otras Y bajabas de No sé cuántos segundos Una cosa Una cosa muy La de Y ya está Da igual tú Si no No pasa nada Además casi todo el mundo Sabe lo que es Ya tío Es que No soy capaz de encontrarla En fin Pero bueno Pues ya estaría ¿Qué te parece Lázaro? Hemos tardado 3 horas No está mal No está mal Puede haber sido peor Puede haber sido peor No está mal Como premio He encontrado Un este Que es algo así Como Mario 64 Es una Que es una Que es una musiquita Hostia Que maravilla Tío Mira, mira, mira Frusco Qué bien Qué grande Está bien tirado Ahí está Gente volando Qué bien Hostia Muy guay A ver si puedo Mira el perrete Adiós A volar Qué bien Pues muy bien Toma Lo que viene Lo que viene Lo que viene Siempre es mejor Con personas Este es un clásico Ah, sí Joder Pero por qué Tío Traumatismos Cranencefálicos En bebés En bebés La película No es más buena Hostia, chaval Vamos a dar vueltas Pues no entiendo No entiendo por qué está esto Pero aquí está A ver Voy a asegurarme El tema sonido Vale Es que Con sonido Mucho más divertido Es que suena Suena La canción Tía Esa Esa Qué asco Mira qué maravilla Eh, adiós Y voló Pues ya estaría Pues oye Tres horas y cinco Y ahora si queréis una laitita para cenar Milka de la brinda Pues sí Hostia, quita Me comería Milka nos trae He intentado quitar esto No soy capaz, eh Uy La que la he vuelto Joder Lo lograste Joder, tío Qué horror En fin Ya estaría Ya estaría Qué bien Pues nada Ya está, mira Bueno, tres horas No está mal Yo no puedo No está mal Yo tengo que irse peor Con la vida Con la gente no Y ya estaría Que mil gracias Don Akal Don Borjita Es verdad Pasar tres horas aquí Con nosotros De incertidumbre Pero aguantándonos Aguantando el asunto Aguantando el tirón Sí, ya estaría Yo voto por La persona que nos veamos Nos vemos Tomándonos una birra O algo, ¿no? Que esto Me parece divertido Pero yo me lo paso mejor De otra forma También Correcto Con sustancias Voy a formular la frase Yo me lo quiero pasar mejor Y me lo paso mejor Con vosotros Más cerca No tan cerca No flipéis Un poco más así Subamos una cervecita Y esas cosas Va siendo hora Y ya está Me parece bien Cuando queráis Yo si tengo tiempo Con las Tindex De por medio Yo Bueno Si no pues ya Bueno te la llevas Que la puedes llevar No hemos quedado lejos De su casa Porque en el metro Va a ir jugando Con lo cual Ahí lo Ya no sé Porque es muy grande Y a lo mejor me la quitan Ya te digo Ahí tengo La cosa sacarla Me da más miedo El rollo de Abrir una caja Y tal Hay que se caiga Efectivamente No no Simplemente O sea el coñazo Que es sacarla Y guardarla A que me la roben Es como si O sea Si te la quieres llevar A ver si puedes correr Con esos brazos También No vas a poder correr También también En fin Pues nada Buenas chavales Un placer Muchas gracias Un placer Un placer Muchas gracias a todos Como siempre Y Oh yeah Y la semana que viene Más ¿No? Semana que viene más Hombre A ver Te voy a dar las gracias Por el Por el Por aquí Porque no he abierto Ni el Ni el chat Ni mi perfil Yo Yo también lo hago A la A la A la Adiós Disfruta de Disfruta la fruta Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.